El Centro de Estudios Superiores de Ciencias Políticas y Criminológicas tiene el honor de estar aquí con ustedes el día de hoy con la brillante presencia de la doctora María Acále Sánchez que va a ser nuestra expositora nos ha dado mucho placer que ella nos acompañe durante esta última semana me voy a permitir decirle que se sienta en casa que esperemos que se haya sentido de esta manera con nosotros que la hayan ustedes tardado muy bien recuerden que los reportes de los maestros también llegan y me voy a permitir dar una pequeña semblanza de su currícula ella es investigadora, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz es doctora en Derecho ha escrito diversos libros entre los que destacan los titulados como Arte y Crimen Siniestralidad Laboral Un análisis criminológico y jurisprudencial La discriminación hacia la mujer por razón de género en el código penal Memento práctico penal de la empresa salud pública y drogas tóxicas el tipo de injusto en los delitos de mera actividad el delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar y ha publicado diversos artículos en distintas revistas Es un honor para mí presentarla compartir con ella esta mesa nos viene a hablar exactamente sobre la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género y de derecho penal estuvimos platicando ella y yo hace unos minutos me da gusto que sea una persona que ha metido mucho en el área de las ciencias criminológicas y esto nos da entonces una faceta un poco más amplia que el puro maestro dogmático en materia penal tiene una visión más crítica va a ser muy parecida a mí aquellos que me conozcan dando clases bueno ya saben que apunto muy fuerte hacia ciertas líneas y yo creo que va a ser un placer escucharla sobre todo en un tema que para ella es parte de su trabajo cotidiano y que para nosotros es una cuestión novedosa porque hemos entrado a una serie de leyes que están rigiendo en nuestro país que tienen que ver con las cuestiones de género y vamos a ver si compartimos algunas de sus ideas disentir es bueno pero también compartir es bueno y yo creo que aprender es todavía más positivo y yo sé que nos va a enseñar mucho el día de hoy María, espero que nos deleites bueno, pues nada, muchísimas gracias doctora Campuzano por su presentación gracias al centro de estudio por invitarme a participar estos días en los distintos cursos de posgrado en los que estoy interviniendo y a impartir esta tarde esta conferencia ante ustedes que espero que les resulte de interés el tema que voy a tratar tiene en la diapositiva se ve bien, ¿verdad? más o menos pueden seguir mi exposición a través de estas imágenes que van a seguir saliendo violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género y derecho penal vamos a intentar a lo largo de mi exposición deducir si efectivamente cabe hacer una lectura de género del derecho penal y en definitiva cuál es la respuesta cuál es la respuesta que desde distintos ordenamientos jurídicos se ofrece a este problema el de la violencia que sufren las mujeres fundamentalmente en su ámbito familiar a manos de sus maridos o compañeros sentimentales que es un problema que tiene un carácter evidentemente internacional ¿no? vayamos al país donde vayamos vamos a observar vamos a leer o vamos a oír en los medios de comunicación cada día noticias relativas a mujeres muertas a manos de sus maridos o compañeros sentimentales o a mujeres que sufren todo tipo de vejaciones a manos de estas personas con las que se supone que están unidas por vínculos sentimentales en mi exposición voy a intentar poner de manifiesto como la situación que al día de hoy sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres es consecuencia en muchos casos pues de una visión de género que se ha ido solapando dentro de nuestras propias de nuestros propios ordenamientos jurídicos instituciones como el yusco rigendi del marido sobre la mujer en el código civil español no desaparecido hasta hace mucho tiempo son el verdadero caldo de cultivo pues de la situación que al día de hoy estamos soportando y es que efectivamente si nosotros intentáramos intentáramos leer como les decía ¿no? ¿cuál es la visión de género que hacen las distintas leyes penales en los distintos momentos históricos llegaríamos a la conclusión que han existido hasta el día de hoy dos modelos de intervención en un primer momento se trata de un modelo en el que la mujer no es titular de derecho la mujer es simplemente propiedad del sexo masculino y en la medida en que era objeto de tutela específica por parte del hombre evidentemente pues se le negaban derechos de ciudadanía que quedaban en manos limitadamente de los hombres este dato el hecho de que ellas no fueran titulares de derechos se ha trasladado a los distintas les decía a las distintas ramas del ordenamiento jurídico hasta tal punto que han sido los hombres los que han legislado han sido los hombres los que han legislado partiendo de un concreto modelo de mujer por ellos mismos determinar frente a este modelo de intervención en el que la mujer no ha sido más que propiedad del hombre ha existido un segundo modelo de intervención en el que efectivamente las mujeres entran en el apartado de titulares de derecho en vez de ser propiedad del hombre empiezan a ser las mujeres también al igual que los hombres propietarias titulares de derecho qué diferencia existe o qué repercusión práctica tiene la primera o el primero y el segundo modelo a los que les acabo de hacer referencia bien cuando del primer modelo se trata observamos que los códigos penales han incluido delitos en los que se han señalado expresamente el sexo de los sujetos activos y de los sujetos pasivos es decir se ha sexualizado el problema de la violencia en determinados ámbitos sin embargo cuando enfrentemos el segundo modelo de intervención aquel en el que ya la mujer es propietaria de derecho los distintos códigos penales han tendido progresivamente a eliminar eliminar de sus articulados estas reminiscencias de este derecho penal puramente machista igualando los tipos penales señalando indiscriminadamente o neutramente que el sujeto activo de una conducta será el que y sujeto pasivo de otra conducta pues será quien sufre en sus carnes esa concreta esta concreta agredición bien esta doble manera de analizar los términos violencia y mujeres en el ámbito del derecho penal no tiene un orden cronológico no pensemos que al día de hoy bueno pues que en primer lugar en un primer momento histórico los primeros códigos penales mantenían esa visión en la que se distinguía el sexo de los sujetos activos y pasivos y en los momentos más cercanos se ha llegado a cabo la neutralización del lenguaje voy a intentarles trasladarle la esencia de la ley orgánica 1 barra 2004 de 28 de diciembre de protección integral frente a la violencia de género es una ley que en el ordenamiento jurídico español ha sido muy importante la aprobación de esta ley como luego les iré contando en la que de nuevo se ha vuelto a sexualizar la letra de la ley vamos a ver como hay tipos penales que señalan que sujeto activo del delito tiene que ser un hombre sujeto pasivo tiene que ser una mujer y ese hombre y esa mujer tienen que estar unidos por una análoga relación sentimental al matrimonio a esto llegaremos un poco un poco más tarde la lucha contra la violencia que sufren las mujeres bueno pues tiene les decía al principio ¿no? de ascendencia internacional vamos a ver en primer lugar como desde el punto de vista del derecho internacional se han dado distintos pasos para luchar contra esta lacra social tienen en la diapositiva la referencia a la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de 1979 tiene referencia a la declaración de 1993 la declaración de Pekín de 1995 tan importante esta declaración de Pekín porque en ella se hace una definición de lo que es violencia contra las mujeres que ha servido ¿no? ha servido como luego veremos en el apartado de derecho comparado a muchos ordenamientos jurídicos para tener una definición de partida de lo que se entiende por violencia de género y cada uno de estos ordenamientos jurídicos finalmente ha procedido a incluir las perspectivas ¿no? o las connotaciones especiales que ha que ha herido pero en particular de todas estas declaraciones de Naciones Unidas yo destacaría en particular esta de 1995 que duda cabe que Naciones Unidas tiene un papel muy importante ante esta lacra ante esta lacra social y que efectivamente estas declaraciones y convenciones internacionales han por lo menos llamado la atención a los estados para que empiecen a plantearle a plantearse si es posible a partir de estos momentos que tenemos reflejados en la diapositiva es posible tener unas cuotas ¿no? mensuales o anuales de mujeres muertas o de mujeres que sufren estas lacras sociales y que los estados no hagan nada extraordinario para luchar contra esas cifras en el ámbito bueno aquí teníamos la declaración la definición de violencia contra las mujeres que le comentaba de Pekín de 1995 todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física sexual psicológica incluyendo las amenazas la coerción o la privación arbitraria de libertad para las mujeres ya se produzca en la vida pública o privada yo le me gustaría que rescataran o que se quedaran con dos o tres cuestiones de esta definición ¿no? en primer lugar fíjense como se centra se califica como de violencia contra las mujeres aquella que tiene como sujeto pasivo una mujer pero no predetermina que sujeto activo de esa clase de violencia como comentábamos anteriormente que sujeto activo de esa clase de violencia tenga que ser un hombre también las mujeres han sido ellas las que han transmitido de unas generaciones a otras patrones de comportamiento puramente machistas bien esta definición de Naciones Unidas simplemente marca el sexo del sujeto pasivo que tiene que ser mujer pero deja abierto el sexo del sujeto activo de tal forma que va a caber violencia contra las mujeres cometidas por hombres y violencia contra las mujeres cometidas por otras mujeres además de esta definición de Naciones Unidas yo destacaría como se marca que existe violencia contra la mujer tanto en la vida privada es decir en el ámbito familiar como en la vida pública no solamente es violencia contra la mujer la que esta sufre en su ámbito familiar en la medida en que a ella se le han encomendado que vaya transmitiendo de unas generaciones a otras una serie de comportamientos una serie de patrones de conducta sino que además en el ámbito público en el ámbito del trabajo por ejemplo conductas como la discriminación en el ámbito laboral en razón de sexo o el delito del acoso sexual son también actos de violencia que la cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre las mujeres de Pekín de 1995 entiende incluidas dentro de esa definición le remarco esto porque cuando veamos luego la definición de violencia de género de la ley española obvia estas dos cosas y va a exigir que el sujeto activo de la violencia sea un hombre y va a limitar los actos de violencia a los que se producen en el ámbito familiar dejando fuera actos de violencia contra las mujeres en el ámbito del trabajo por ejemplo que no se han incluido dentro de esa definición evidentemente en un contexto internacional que intenta luchar contra la violencia que sufren las mujeres la Unión Europea no ha tenido más que seguir la senda marcada por ese derecho internacional en el seno de la Unión Europea existen distintos instrumentos que han venido a poner de manifiesto efectivamente esa preocupación de la Unión por igualar en derechos a hombres y mujeres en este sentido la directiva 76-207 relativa al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres es una directiva que ha tenido una amplia repercusión en el ámbito de los derechos laborales de las mujeres en la medida en que no solamente se consagra la igualdad de los hombres y las mujeres como trabajadores y como trabajadoras sino que además se deja sentada ya la legitimidad de las medidas de acción positiva es decir la Unión Europea es en el seno de la Unión Europea donde nacen unos mecanismos como son las acciones positivas y las medidas de discriminación positiva a las que luego nos referiremos que precisamente lo que pretenden es en la medida en que la mujer en razón de su género ha sido educada para quedarse dentro del ámbito familiar en la medida en que las mujeres no se han incorporado hasta muy recientemente en el tiempo al ámbito laboral pues que se reserven plazas se reserven puestos de trabajo se beneficie a los empresarios se beneficie a los empresarios que contraten a trabajadoras y por supuesto se consagra el principio de igualdad de salario a igualdad de trabajo realizado de todas formas esto no ha llegado todavía a la práctica porque en lo que a la empresa privada se refiere evidentemente no en la administración pública pero sí en lo que a la empresa privada se refiere todavía hay trabajadoras que a pesar de realizar el mismo trabajo que un hombre vienen recibiendo menor salario que estos recientemente recientemente pues se acaba de modificar supongo que ha llegado a México porque ha tenido mucha trascendencia y la va a tener todavía mucha trascendencia esta reforma operada por el conocido como el tratado de Lisboa por el nombre de la ciudad europea en la que se procedió a la firma de este tratado bien el tratado de Lisboa es un tratado que bueno aunque corta las alas la ambición de otro proyecto que hubo hace un par de años de un proyecto de constitución para Europa para intentar llevar a Europa a una suerte de estado federal en fin no vamos a entrar en estas cuestiones si quería resaltar que el tratado de Lisboa que ha procedido a modificar tanto el tratado de la comunidad europea como el tratado de la unión ha incorporado en distintos pasajes de los articulados de ambos textos principios que giran precisamente en torno a la consagración de la igualdad entre hombres y mujeres tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la en el ámbito de la familia este tratado de Lisboa este tratado de Lisboa que ya les digo que ha modificado estos dos textos básicos y esenciales de funcionamiento de la unión europea ha incorporado una carta de derechos humanos de la unión no se sabe muy bien por qué los derechos humanos de los ciudadanos de la unión no se han incorporado al texto al núcleo o al corazón del tratado de Lisboa sino que se ha tenido que aprobar simultáneamente otro instrumento normativo una carta de derechos humanos en los que en cuyo interior se hace referencia constantemente a la prohibición de toda discriminación se consagra la igualdad entre hombres y mujeres y de nuevo se incluye la referencia a que el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que favorezcan ventajas concretas a favor del sexo menos representado estas medidas de acción positiva o de discriminación positiva a las que posteriormente tendremos que volver a recurrir bien sentado el ámbito del derecho internacional volcados por mi procedencia al ámbito de la Unión Europea a continuación si les parece vamos a hacer una breve referencia a distintos ordenamientos jurídicos vamos a hacer un análisis de derecho comparado para ver que situación existe en unos y en otros países les adelanto ya que la singularidad que tiene la ley española es que es única en su especie al día de hoy ¿sí? perdón si se puede por favor como dice que ya va a cambiar de tema si me gustaría hacer una cuestión mencionaba usted que creo que en España se estaba incluso beneficiando a los empresarios que le dieran cierta labor a las mujeres en cierta preferencia ¿no correríamos el riesgo ahí de caer en una discriminación? porque por el hecho de tener más mujeres bueno pues un empresario podría discriminar al varón ¿no? o sea que con el yo estoy totalmente de acuerdo en que definitivamente la calidad de la mujer en el mundo ¿sí? no en España ni en México en el mundo entero hay países todavía actualmente como en Irak Irán ¿verdad? donde las mujeres definitivamente son parte del patrimonio del hombre y no tienen ni siquiera derecho a expresar en algunos lugares como en China por ejemplo se decía no sé si actualmente otra vez que les cortaban el clítoris para que no sintieran satisfacción sexual ¿no? entonces todo ese tipo de situaciones yo creo que sí es muy importante pero no correríamos el riesgo doctora de caer en una discriminación tanta protección hacia la mujer ¿sí? porque ahorita usted está hablando de la mujer la mujer la mujer respecto a las teorías de la victimización ¿sí? esas amparan no solo a la mujer sino a los menores a los inválidos etcétera entonces no podríamos caer en el exceso a ver estas medidas de acción positiva y de discriminación positiva están el Tribunal Constitucional Español ha repetido en distintas ocasiones que son ajustadas al ordenamiento jurídico yo he traído les he traído he comentado con ustedes los puestos de trabajo reservados para mujeres pero el Tribunal Constitucional no ha analizado este supuesto el Tribunal Constitucional se ha referido a la reserva de puestos de trabajo para personas que sufren determinadas minusvalías es decir hay personas que por padecer una minusvalía física o por padecer una minusvalía psíquica le es mucho más difícil el acceso al mercado de trabajo entonces ¿qué hace el legislador? pues que al colectivo de personas que padecen esa clase de minusvalía ¿no? les ayuda a incorporarse a ese mercado de trabajo ¿cómo? por ejemplo beneficiando al empresario con el ahorrándose las cuotas de la seguridad social que tiene que pagar el empresario ¿no? ¿es discriminatoria esa situación? depende ¿no? depende las medidas de acción positiva y las medidas de discriminación positiva no van a ser discriminatorias el Tribunal Constitucional español las admite sin ningún problema igual que la Unión Europea en la medida en que se constata un determinado colectivo un colectivo muy preciso de personas que tienen imposibilitado el acceso al mundo laboral ¿no? desde esta perspectiva efectivamente ¿no? hay otros trabajadores que vamos en general otros trabajadores que no vamos a poder acceder a los puestos de trabajo que se reserven para personas que padezcan esa minusvalía física o esas minusvalía psíquica ¿se está vulnerando nuestro derecho al empleo? no no se está podemos seguir accediendo al resto de puestos de trabajo evidentemente hay una cuestión que no podemos olvidar y es que el estudio de todas las medidas de acción positiva o de discriminación positiva hay que entenderlas en un concreto momento en un estado de escasez de bienes es decir estamos distribuyendo puestos de trabajo hay pocos y el Estado decide priorizar ¿no? priorizar favorecer la incorporación al mundo del trabajo de estas de estas personas lo que significa que ante el panorama de escasez de bienes en tanto en cuanto desapareciera la discriminación que ha provocado ¿no? esa reserva de puestos de trabajo para estos colectivos pues deberían desaparecer estas medidas es decir son medidas siempre con carácter temporal que tendrán que desaparecer cuando desaparezca el presupuesto la discriminación en el ámbito laboral para las personas que padecen minusvalía y ¿por qué no? la discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres ¿vale? gracias bien sí ¿de qué fecha es la celebración del tratado de Lisboa? el tratado de Lisboa se ha aprobado el 13 de diciembre de 2007 todavía estamos en fase de ratificación por cada uno de los estados bien pues si les parece si les parece vamos a analizar una serie de ordenamientos jurídicos van a ver en la diapositiva desde el punto de vista algunos ordenamientos jurídicos que quizás podíamos dejar de analizarlo yo imparto docencia en un posgrado en la Universidad de Cádiz sobre el género de identidad y ciudadanía me encargo de la violencia de género desde el punto de vista del derecho penal tengo un alumnado interdisciplinar y además tengo un alumnado que procede de universidades latinoamericanas ya como ven estoy haciendo publicidad en mi posgrado les había traído unos folletos que por supuesto me he olvidado en el hotel así que no se los voy a poder dar ahora que nos dedica a la escuela nos vamos pero mañana los traigo y los dejo por aquí no se lo digo porque van a ver ahí una serie de países que están incluidos precisamente pues en atención al público al público que tenía este año en el posgrado donde había mujeres argentinas tenía mujeres brasileñas en definitiva una amplitud de nacionalidades en la sala que quise reflejar en este apartado bien pues desde esta perspectiva les adelanto la conclusión a la que yo he llegado y es que después de analizar esta multitud de ordenamientos jurídicos existe una coincidencia en lo procesal adjetivo es decir todos los ordenamientos jurídicos están de acuerdo en que la forma idónea para luchar contra la violencia que sufren estas mujeres es a través de medidas de carácter cautelar en particular el alejamiento de la víctima del agresor eso está y lo he dicho bien el alejamiento de la víctima del agresor y sin embargo al margen ya de esta coincidencia en lo adjetivo existe una clara discrepancia en lo sustantivo en la medida en que vamos a ver cómo los códigos penales mayoritarios hacen referencia a o castigan el delito de violencia en el ámbito familiar sin hacer distingo en torno a quién es el concreto miembro de la unidad familiar que sufre los actos de violencia frente a códigos penales como el español que distingue el sexo y la relación que ha de existir entre los miembros de esa unidad familiar el ordenamiento jurídico mexicano tanto el código penal federal como el código penal del distrito federal de méxico castiga en sus artículos 343 bis y siguientes el delito de maltrato físico o psíquico incluso omisivo reiterado en el ámbito familiar señalando una serie diciéndonos quiénes son los miembros de la familia a los que se hace referencia y en un segundo apartado diciéndonos que se asimila se asimila el maltrato que sufre el esposo o la esposa o los hijos o la ascendiente aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo o el sujeto activo es la concubina es decir haciendo referencia a las uniones análogas a la sentimental al lado o al margen ya de la regulación de este delito de malos tratos reiterados en el ámbito familiar si es cierto que en sus códigos en sus códigos penales se suelen encontrado agravaciones de la pena establecida por el legislador para los delitos de lesiones para los delitos de amenaza o para los delitos contra el honor si la víctima de la lesión la amenaza o el delito contra el honor es alguna de las que a las que se hace referencia en ese artículo 343 bis bueno se agravaría la pena en razón a la relación familiar que unen a los sujetos activos y pasivos también se establece en ese artículo 343 que el ministerio público exhortará al probable y responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de las mismas exhortará estamos ante un fenómeno una clase de violencia que tiende a repetirse en el tiempo y además tiende a ir agravando progresivamente la entidad de las agresiones que sufre la víctima me parece interesante que su código penal aunque sea no sé si a efectos prácticos tiene mucha trascendencia pero diga se exhortará se le avisará se le dirá se insistirá al agresor que deje de seguir cometiendo esos actos de violencia a mí me ha resultado sin embargo llamativo la existencia del artículo 321 bis de su código penal federal en el que se establece que no se procederá contra quien culposamente ocasione lesiones u homicidios en agravio de un ascendiente o descendiente con sanguíneo en línea recta hermano cónyuge concubino adoptante o adoptado salvo que el autor se encuentre bajo los efectos de bebidas embriagantes estupefacientes psicotrópicos no sé si esto es un portillo o sea cuando se trata de un delito de homicidio imprudente y exista respecto de los sujetos activos y pasivos esta relación personal familiar o parental no cabe no se castiga el delito de homicidio culposo no es una excepción muy clara no sé me ha llamado muchísimo la atención la inclusión de esta disposición entre otras cosas porque supongo que se le facilitará mucho a la defensa el alegar ante los tribunales pues que el resultado muerte se produjo pues por un exceso sin querer no sé no sé yo si es un portillo si es una de esas normas si es una de esas normas que puede volverse en contra de los intereses de la víctima lo que lo que sucede doctora es que no solo hay que demostrar esta relación filial o de parentesco ficto que es el matrimonio o el concubinato porque ahí no hay un parentesco según nuestro código es una ficción de parentesco sino que también hay que demostrar la lesión que sufre el propio sujeto activo con el resultado o sea lo grave del evento la afección que a él le causa hay que demostrar eso porque ahí es a donde viene la la no penalización no es solo por el hecho de que sea este pariente sino que también le haya afectado a él el evento entonces allí se ha tomado como que ya tiene su sanción su propia culpa moral culpa moral exacto culpa moral ¿no? culpa moral entonces por eso dice que ya no hay que sancionarlo de otra manera no es sencillo no es una cuestión así que pareciera a la ligera es decir bueno ya nada más acredita que eres pariente o esta afección de parentesco y ya no te vamos a sancionar no hay que demostrar esta afección una cosa una cosa es la culpa moral ¿no? que efectivamente supongo que a quien pues por un descuido dejémoslo así ¿no? se le cae el hijo al suelo al hijo recién nacido y su hijo pierde la vida esa culpa moral le acompañará de por vida pero el derecho penal no liquida responsabilidades morales el derecho penal liquida responsabilidades por la comisión de un hecho y cuando se trata de un delito imprudente se trata de castigar a un sujeto que ha infringido la norma de cuidado ¿no? entonces bueno a ver pues yo decía que a mí me parece muy complicado muy complicado la lectura ¿no? de este precepto ¿usted tenía la razón? si incluso en nuestra legislación esta figura es aplicable desde la investigación ministerial o sea se puede aplicar desde ese momento ¿sí? con base en el principio de la peña innecesaria porque como lo dice ya el maestro Gabriel efectivamente ya el sujeto activo culposo desde ese momento ya está sufriendo el caso típico del que va conduciendo en la carretera y va con su familia chocan mueren los acompañantes ¿verdad? y él aparte de la pena que tiene ya de la pérdida de sus parientes todavía imponerle una más pues ya estaría por demás ¿no? la exposición de motivos de alguna manera lo contempla esa modificación ese es el fundamento yo insisto que me parece un poco ha riegado la inclusión de este tipo de cláusulas de exención de la responsabilidad criminal en relación al delito imprudente bien al margen ya de lo que establece el código penal ¿no? de este delito de maltrato en el ámbito familiar y de estas agravaciones de la pena los delitos de lesión y amenaza o delitos contra el honor según quien sea la víctima si es necesario es necesario resaltar el valor de la ley de asistencia y prevención de la violencia familiar del distrito federal que es una ley del año 1996 y además es necesario resaltar la más reciente ley 1 de febrero de 2007 de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que es una ley federal ¿verdad? el conjunto de por un lado el código penal y por otro lado la lectura y de los instrumentos que se incluyen en estas dos normas a mí me parece que da una semblanza bastante clara de cuál es la intervención que se ha marcado realizar el Estado mexicano y los distintos Estados que compone la Federación en relación a la violencia en el ámbito repito familiar lo que no significa lo que no significa que aunque no se sexualice la letra de la ley aunque no se diga expresamente quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo del delito de violencia en el ámbito familiar criminológicamente no sepamos cuáles son los datos en relación a que el 90 y tantos por ciento son mujeres las víctimas y hombres son los agresores pero no hace falta sexualizar la letra de la ley la que sexualiza es la criminología son los datos reales los que no sexualizan el verdadero problema en esta diapositiva tienen ya otra relación de ordenamiento jurídico fíjense tenemos he ido mezclando ordenamientos jurídicos europeos y americanos en Italia pues se castiga dentro del código penal los delitos contra la familia pues un delito similar al que ustedes tienen castigado y hemos visto en la diapositiva anterior eso sí desde el punto de vista del ámbito procesal la orden de protección y el alejamiento el alentamiento de la víctima del agresor pues es una de las medidas bueno que mayor eficacia están teniendo para luchar contra esta clase de violencia en Estados Unidos se potencia el alejamiento de nuevo fíjense como esa coincidencia que decíamos antes en los adjetivos en la orden de protección en el alejamiento físico de víctimas y agresores en Alemania nos vamos a su código penal y tendremos de nuevo referencia al delito de maltrato habitual y en la normativa procesal referencias a la orden de protección en Brasil se ha aprobado la ley 11.340 2006 que es una ley que se llama María da Pena en homenaje a una señora que murió brutalmente a manos de su marido y los legisladores brasileños pues con buen criterio simbólicamente porque no se utilizan simbólicamente las leyes penales no vamos a utilizar el nombre de una víctima para denominar una ley ¿verdad? pues los legisladores brasileños han decidido utilizar el nombre de esta mujer para denominar a la ley de violencia de género contra las mujeres es sintomático el hecho de que la doctrina brasileña viene entendiendo que esta ley ha calcado la ley española y efectivamente si leemos el articulado de esta ley de 2006 y leemos el articulado de la ley española podemos llevarnos la sorpresa de que coinciden en lo esencial coinciden con una gran excepción y es que el legislador brasileño ha evitado copiar la parte penal de la reforma operada por la ley española en este sentido me parece que si yo voy a criticar las reformas operadas en la ley penal en la ley española ¿verdad? porque me parece que nos llevan a un camino de vuelta a un camino y nos llevan a un momento histórico en el que las mujeres desde un punto feminista ya creíamos que habíamos superado pues que esta ley maría de pena sí que puede ser un verdadero modelo a seguir en la lucha contra las violencias que sufren estas mujeres Francia tienen ahí la referencia Chile Colombia Argentina de nuevo en todas ellas esa coincidencia en potenciar el alejamiento y las medidas cautelares entre la víctima y el agresor y a su vez en castigar un delito genérico de violencia en el ámbito familiar desde algunos sectores cuando estaba tramitándose la ley española se decía que la ley española no era la primera ¿no? no era la primera en su en 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 de ese carácter en la medida en que se pensaba que el código penal español con las reformas que veremos ya dentro de bien poco no hacía más que copiar el código penal de Suecia en el que se hace una referencia expresa tienen ahí la definición de los delitos contra la integridad de la mujer en los que se va a hacer una referencia expresa a la violencia que sufren las mujeres y a la pena que le corresponde al autor fíjense ustedes lo que dice esta como se define o se articula este delito ¿no? quien cometa delitos regulados los delitos contra la vida y la salud por ejemplo los delitos contra la libertad y la paz delitos sexuales ¿no? de manera reiterada contra una persona cercana o que lo fue en el pasado ta 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 será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años de privación con la pena de prisión de seis meses a seis años dos si los hechos descritos en el párrafo primero son cometidos por un hombre contra una mujer con la que está o estuvo casada o con quien vive o convivió en una relación similar al matrimonio se impondrá la misma pena este precepto no puede ser el antecedente del código penal español porque si ustedes ven en el código penal de Suecia finalmente la pena que le corresponde al hombre que cometa esos delitos sobre quien es o ha sido su esposa es exactamente la misma que va a corresponder en relación a otros actos de violencia que se lleven contra otras personas de la unidad familiar es decir ¿qué valor tiene la inclusión del número dos dentro de este precepto del código penal de Suecia? ninguno puramente simbólico porque la pena es la misma la cuestión es que el código penal español va a imponer penas distintas ese es el matiz ese es el matiz que incorpora el código penal español y por tanto no se puede decir de ninguna manera que este código de Suecia sea exactamente igual que el español porque la cuestión esencial es que el código penal español ahora distingue el sexo de los sujetos activos y pasivos a pesar de decir hace unos minutos que les comentaba que no existe ningún ordenamiento jurídico que lleve a cabo la discriminación en razón de sexo que lleva a cabo el código penal español se ha encontrado en el código penal uruguayo la siguiente cuestión y es que por un lado dentro del delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar fíjense como se dice que la pena será incrementada de un tercio a la mitad cuando la víctima fuera una mujer y mediar las mismas circunstancias y condiciones establecidas en el inciso anterior este código penal uruguayo uruguayo sí que incorpora una previsión específica agrava la pena si la víctima del delito es una mujer más o menos esto es lo que hace el código penal español ocurre no obstante que la fundamentación que se otorga en este ordenamiento jurídico a esta agravación de la pena es muy distinta o se supone que es muy distinta a la que se otorga en el código penal español ¿por qué? bueno pues que se da la circunstancia de que el código penal uruguayo es de los que todavía conserva dentro de su articulado la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de desprecio hacia la mujer en razón de su sexo es decir el código penal uruguayo entiende que la mujer merece mayor protección por el mero hecho de serlo y con carácter general ya se agrava la pena es decir ahora vamos a hacer referencia a la evolución histórica de la vida en el ordenamiento jurídico español y hablaremos de esta circunstancia agravante de desprecio de sexo bien en Uruguay todavía tiene vigor esta circunstancia agravante paralelamente a este incremento de la pena en el delito de malos tratos si la víctima es una mujer ¿cuál es el fundamento de ambos? exactamente el mismo desde una perspectiva puramente proteccionista de la mujer ese legislador masculino ese legislador hombre articula tipos penales para proteger a la mujer y el papel que esta tiene que desempeñar en el seno del ámbito familiar ¿de acuerdo? es una protección una ultra protección que veremos en el código penal en el código penal español como más que efectivamente venir a proteger a la mujer no ha hecho más que discriminarla legal y procesalmente ante los hombres efectivamente si les parece vamos a acercarnos ya vamos a acercarnos ya perdón me falta un dato que leí en la prensa ayer o antes de ayer y es que Guatemala Guatemala acaba de aprobar una ley de violencia de género una ley de violencia de género que incorpora que incluye la inclusión en el código penal del delito de femicidio en el que se va a castigar con pena de prisión de 25 a 50 años al hombre que mate a la mujer al hombre que mate que cause la muerte ¿cuál es la fundamentación? según he deducido ya les digo leí la noticia en el país ayer o antes de ayer en el país Trensa Española quiero decir ¿cuál es la fundamentación que se le ha dado por parte del ordenamiento jurídico guatemalteco? bueno pues simplemente que el número de mujeres que mueren en Guatemala a manos de sus maridos o compañeros sentimentales por el mero hecho de ser mujer y por el mero hecho de romper con los patrones de comportamiento que el hombre ha establecido pues es brutal entonces el ordenamiento jurídico guatemalteco ha decidido agravar la pena repito en el delito de homicidio las agravaciones de la pena en mi código penal son las amenazas leves las coacciones leves el maltrato leve pero no ha tocado el delito de homicidio vista esto ahora sí está terminado de ver este apartado relativo al derecho comparado si les parece vamos a intentar meterme ya en arena voy a llegar a la materia que yo quería analizar fundamentalmente esta tarde con ustedes y es cuál es la visión del género o cuál es la visión del género femenino que han marcado los distintos códigos penales españoles desde el primero de ellos de 1822 hasta el momento actual vamos a ir viendo cómo se ha producido una primera fase en la que la letra de la ley estaba completamente sexualizada en el sentido de que existían tipos penales en los que sujetos activos y pasivos venían marcados según su sexo dentro de la ley que hubo un segundo momento que fue la aprobación del código penal de 1995 en el que veremos cómo se asesualizó completamente el código eliminando toda clase de discriminación legal hacia las mujeres y cómo tendremos que terminar finalmente con las últimas reformas habidas en particular del código penal español a través de la ley orgánica 1 barra 2004 de protección integral que como les decía ha vuelto a este otro momento histórico en el que se discriminaba el sexo de los sujetos activos y pasivos bien entrando ya en esa en esa evolución es cierto que hasta 1983 antes de ayer como quien dice ¿verdad? hasta 1983 existió dentro del código penal español esa circunstancia que acabamos de ver que al día de hoy está vigente en el código penal uruguayo esa circunstancia agravante de desprecio de sexo el código penal de 1822 claramente aludía al desprecio del sexo femenino estaba claro ¿no? que se agravaba la pena si se trataba de una víctima de sexo femenino de determinados delitos los que se protegían bienes jurídicos de carácter eminentemente individual bien el código penal de 1848 ¿saben qué hizo? digo no es tan evidente que se trata de proteger que era el sexo femenino que eliminó de la letra de la ley la referencia concreta al sexo femenino y desde entonces hasta este momento de 1983 ha existido en este código penal la circunstancia agravante de desprecio de sexo ¿cuál era la fundamentación de esta circunstancia de agravación de la pena? bueno hay una sentencia del tribunal supremo español del 5 de diciembre de 1959 en la que claramente se afirma que el fundamento último de esta circunstancia de agravación no es otro que la especial protección que merece la mujer por el hecho mismo de serlo es curioso como al rescatar esta sentencia que repito que es del año 1959 se lee esta esta fundamentación de esta circunstancia de agravación y no ya porque me guste más o me guste menos cuál era el fundamento del agravante sino porque en 2004 en 2004 esta ha sido la fundamentación que de determinados colectivos feministas se ha dado a la reforma del código en la que se impone mayor pena a los hombres que sometan determinados actos de violencia contra las mujeres en relación a esta al margen ya de esta circunstancia agravante de desprecio de sexo que ha estado ahí presente en todos los códigos penales españoles sin duda alguna bastaba con bajar a echar una mirada una ojeada al catálogo de figuras delictivas para comprobar cómo efectivamente la mujer ha tenido un reflejo clarísimo dentro de la letra de la ley en atención no ya a su protagonismo en la vida pública que no lo ha tenido sino en atención al protagonismo en la vida privada en el ámbito familiar que ha sido siempre el dominio de las mujeres ellas han sido las que se han encargado de transmitir patrones de comportamiento y modelos de familia de unas generaciones a otras y por eso el derecho penal se ha centrado en regular ese comportamiento correcto o incorrecto de las mujeres en su ámbito familiar en este sentido por ejemplo si le echáramos un vistazo a los actuales delitos contra la libertad sexual hacia atrás es decir si fuéramos analizando el delito de violación desde el código penal vigente hacia ese código de 1822 podríamos ir comprobando cómo efectivamente pues se trataba de proteger ese modelo de mujer diseñado por los hombres y me detengo un poco en esta cuestión en la medida en que históricamente se ha entendido que los delitos contra la hoy claramente libertad sexual más que atentar contra la libertad del sujeto atentaban contra el honor o la moral en materia sexual sin duda alguna bueno pues ha habido muchos episodios en nuestra historia en los que las prostitutas ¿no? mujeres a las que se les ha se les ha privado de su honra históricamente se ha discutido si una prostituta podía ser víctima de un delito de violación con lógica ¿no? si eran mujeres deshonrosas y el bien jurídico protegido en el delito de violación era precisamente el honor en materia sexual la honestidad en materia sexual pues por lógica se ha permitido en determinado momento pues comprar sexo pero comprar también la vida comprar también la vida de estas de estas mujeres en este sentido en este sentido también simultáneamente a esta época histórica en la que las prostitutas no han sido sujetos pasivos no han sido consideradas idóneas para ser titulares del bien jurídico honestidad en materia sexual simultáneamente se ha producido un debate en torno a si la mujer casada podía ser sujeto de un delito de violación a manos de su marido evidentemente en este esquema se entendía si los códigos civiles han impuesto eso sí a las mujeres no a los hombres o por lo menos en el ordenamiento jurídico español ¿no? ese deber marital ese ese delito conyugal ¿no? la mujer por el hecho del matrimonio asume un delito conyugal respecto a su marido bien en este sentido se decía ¿cómo va a ser la mujer casada víctima de un delito de violación a manos de su marido si el código civil le impone ese deber conyugal para con su marido fíjense cómo ha sido la mala o la errónea identificación del bien jurídico el que ha privado lo que ha privado precisamente de la titularidad de este derecho pues a las mujeres casadas y en particular a las prostitutas su código penal código penal federal y el código penal del distrito cuando regulan el delito de violación hacen expresa referencia ¿verdad? a que la mujer casada también puede ser víctima de un delito de violación a manos de su marido no sé si lo hace porque simbólicamente se ha entendido hasta que se incluyó esta referencia en el código que las mujeres no podían ser violadas por su marido es decir que no sé si tiene una mera un valor simbólico aclaratorio o si por el contrario lo que quiere establecer el legislador mexicano es que el delito de violación del marido respecto de la esposa solamente se va a perseguir mediante querella de la ofendida limitando por tanto ¿no? limitando la regulación del delito de violación que con carácter general no exigiría esa querella sino igual requiere denuncia denuncia ¿verdad? pero cuando se trate de esa mujer casada se incorpora ese requisito procesal de interposición de la denuncia al margen ya de estas cuestiones relativas a la mujer como sujeto pasivo de delito hasta 1961 existió dentro del código penal español el delito de usoricidio el delito de usoricidio consistía en matar a la esposa sorprendida en acto de adulterio o sea era la definición del delito de usoricidio delito de usoricidio que ha estado castigado durante muchísimos periodos de la historia de la historia penal española quería decir con una mera pena de destierro con lo cual más o menos el legislador estaba invitando a los maridos que descubrían a sus esposas en acto de adulterio a que les dieran muerte maten por favor maridos deshonrados a sus esposas cuando las sorprendan en acto de adulterio porque sin duda alguna si al día de hoy las penas y las medidas de alejamiento son muy difíciles de controlar imagínense en 1822 cómo era posible controlar ese destierro esa expulsión del condenado de determinados pueblos o de determinadas ciudades la regulación del delito de usoricidio es particularmente interesante porque ya les digo se incluye en el código penal en 1822 y desaparece en el código penal republicano de 1932 ¿por qué desaparece en este momento el delito de usoricidio? pues que desaparece en el momento en el que el código civil admite el divorcio ¿no? usted sorprende a su esposa en acto pues divorciese oiga si quiere es decir había una manera ¿no? hay otras maneras hay otras maneras de solventar el divorcio igual que la esposa se sorprendía a su marido en acto de adulterio fíjense cómo evidentemente el contenido de los códigos penales va variando según el ideario político que lo sostenía si la segunda república española elimina de su articulado este delito de usoricidio el código penal franquista evidentemente volvió a introducirlo dentro de su articulado porque entre otras cosas eliminó de nuevo el divorcio como forma de disolver ¿no? de hacer frente a este tipo de situaciones eso es por lo que se trataba hasta ahora ¿no? el papel de la mujer como sujeto pasivo de delito vamos a ver un segundo cuál ha sido la referencia que se encuentra en los distintos códigos penales en torno al papel de la mujer como sujeto activo de delito y en este caso bueno el delito por excelencia ha sido el delito de adulterio ¿no? cuando el marido encontraba a su esposa en acto de adulterio la mataba se acababa ¿no? pena de destierro y punto ahora si no le daba pena si no le causaba la muerte si no le causaba la muerte ella había cometido un delito de adulterio esa es la conducta a la que me refiero en este caso el delito de adulterio exigía en el código penal de 1822 y hasta el día en el que desapareció también en 1978 exigía el delito exigía un sujeto activo mujer es decir solamente cometía adulterio femenino la mujer solamente la mujer es más en estos códigos penales se observaba que el cómplice como tienen ahí es decir el amante de la mujer ese no era autor del delito era un mero cómplice ¿no? sí fíjense ustedes valorativamente porque una parte muy pequeña ¿eh? valorativamente se reducía el papel del amante de la esposa a mero cómplice ella era la autora ¿no? ella era la autora de este delito bien así ha existido el delito de adulterio señalando el sexo del sujeto activo siempre femenino un hombre que se ha sentido humillado por ese comportamiento de la mujer ha sido un delito este de este delito de adulterio que requería la persecución por parte del marido es decir la interposición de la querella por parte del marido ha sido un delito en el que el perdón del marido extinguía la responsabilidad de la mujer ya ha sido un delito que por ejemplo en el código penal de 1822 estaba castigado con una pena de prisión de hasta 10 años según quisiera el marido es decir eso sí que era un derecho penal marital porque era el marido el que decidía cuánto tiempo iba a durar la privación de libertad de su esposa y en sus manos iba a quedar en sus manos iba a quedar la incoación de la causa penal y además mediante el perdón que él podía otorgar por la finalización la extinción de la responsabilidad criminal de la mujer sin duda alguna desde 1848 junto a este delito de adulterio femenino se incluyen en los códigos penales el delito de amancebamiento masculino una manera de equiparar ¿verdad? el adulterio femenino con el adulterio masculino lo que pasa es que este delito de amancebamiento masculino era muy distinto muy distinto al que tenemos reflejado en la diapositiva para castigar a un hombre por un delito de ¿es una toneta? para castigar a un hombre por un delito de amancebamiento masculino era necesario que el marido tuviera amanceba dentro del propio hogar familiar o fuera del hogar familiar pero con notoria trascendencia y además que fuera un acto reiterado en el tiempo fíjense como si la mujer era sancionada por un acto de por una vez que mantuviera una relación sentimental con un hombre por supuesto en relaciones lénicas ni hablamos nadie se le había ocurrido esa posibilidad por una vez una vez que una mujer realizara estos actos ya era considerada autora de un delito de amancebamiento pero para castigar a un hombre era necesario que realizara el acto varias veces repetido en el tiempo y además pues que fuera con notoria trascendencia que paseara por la calle con la mancela supongo para que se le castigara por este delito dándose además la siguiente circunstancia frente al delito de adulterio que exigía la interposición de querella por parte del marido en el delito de amancebamiento masculino la mujer no podía interponer querella era el ministerio público el que decidía si persiguía o no persiguía el acto de amancebamiento y dándose además la circunstancia de que si bien el perdón del marido en el delito de adulterio eximía de responsabilidad criminal evidentemente la mujer no podía perdonar a su marido en el delito de amancebamiento masculino ¿por qué? porque el amancebamiento masculino no pretendía proteger el honor de la esposa ¿no? deshonrada ¿no? el amancebamiento masculino simplemente ha pretendido proteger un modelo de familia un modelo de familia que se dejaba en manos del ministerio fiscal ¿verdad? pues la encuación del procedimiento la solicitud de pena sin que la mujer que sufría esos actos de agravio ¿verdad? pues tuviera ninguna posibilidad de de actuar bien esto ha sido podríamos hablar de más cuestiones ¿no? a mí me parece muy interesante destacar por ejemplo los delitos relacionados con con los matrimonios ilegales el delito de bigamia ¿no? el delito de bigamia en el que se ha dicho el que contrajere segundo matrimonio sabiendo que susiste el anterior será castigado con la pena tal y además será castigado a dotar será castigado a dotar a la mujer con una cantidad de dinero claro ¿no? porque las mujeres han sido educadas para ser casadas ¿no? para casarse cuando una mujer se casaba con un sujeto que ya estaba castado previamente pues todas sus expectativas se venían abajo porque además a ver quién la volvía a casar ¿no? a ver quién conseguía volver a casar a esta mujer y las leyes penales han hecho referencia expresa a la obligación de dotar a la mujer ¿no? en estos delitos de bigamia relativos a las relaciones familiares bien frente a todas estas circunstancias hizo frente el código penal de 1995 la exposición de motivos del código penal de 1995 es clara a este respecto es un tratado en materia de igualdad esa exposición de motivos dice que en ella se dice que aunque la ley penal no es el instrumento idóneo para acabar contra la discriminación sí es cierto que algunas cosas sí puede hacer la ley penal y desde esta perspectiva bueno pues el código penal de 1995 como resumen podríamos decir ¿no? convirtió la igualdad en bien jurídico protegido convirtió la igualdad en bien jurídico protegido y para ello pues se incluyó dentro del catálogo de circunstancias agravantes genéricas ya sea ayer en clase veíamos bueno pues que su código penal es muy distinto en este sentido pero el español tasa cuáles son los agravantes ¿no? los criterios a tener en consideración por parte del juez para agravar la responsabilidad criminal bien dentro de ese criterio de agravante genérica se incluyó ya en 1995 la circunstancia agravante de discriminación en razón de sexo ya en primer lugar aplicable a todos los delitos con carácter general se incluyó el delito de discriminación en el ámbito laboral entre otros motivos en razón del sexo del trabajador o de la trabajadora se castigó el delito de asociación ilícita cuando tuviera la finalidad de la discriminación entre otros motivos en atención al sexo en definitiva transversalmente se incluyó dentro de todo todo el código penal la protección de la igualdad como bien jurídico que había dejado señalada la propia exposición de motivos de esa ley íntegra de ese código penal ocurre sin embargo que durante esos años de vigencia del código penal de 1995 es el que tenemos lo que pasa que ha sido ya reformado en multitud de ocasiones pero es el mismo texto es decir la exposición de motivos que acompaña a este código penal sigue hablando de igualdad sigue diciendo que es necesario consagrar la igualdad entre hombres y mujeres y sigue diciendo que el derecho penal no es el instrumento idóneo para acabar con la discriminación pero sí que puede aportar parte en este sentido durante esta situación generada por una legislación que igualó a los hombres y a las mujeres dentro del código penal desde determinados sectores feministas se pusieron de manifiesto lo siguiente y es que a pesar de la igualdad legal entre hombres y mujeres la igualdad real no se había producido destacando por ejemplo todo lo relativo al delito de impago de pensiones aunque el código penal en relación al impago de pensiones cuando se trata de supuesto de separación de divorcio supongo que también lo tienen ¿no? cuando el código penal castiga al que deje de pagar la pensión compensatoria o la pensión de alimentos aunque indiscriminada o neutralmente diga el que está claro que sujeto activo del delito de impago de pensiones por razón de género va a ser un hombre ¿por qué? en primer lugar pues porque en muchos casos las mujeres no tienen un salario porque se dedican a trabajar exclusivamente en el ámbito familiar y en caso de separación o divorcio quien va a estar obligado a pagar la pensión va a ser precisamente el hombre pero es que además si tenemos en consideración como decíamos al inicio de la sesión que hombres y mujeres todavía en la empresa privada por la realización del mismo trabajo vienen recibiendo distintos salarios pues evidentemente esa pensión compensatoria va a exigir a un hombre ese delito de impago de pensiones va a exigir a un hombre sujeto activo y a una mujer sujeto pasivo este discurso feminista puso de manifiesto pues que efectivamente la igualdad la neutralización de la letra de la ley no había servido para de facto llevar a cabo la igualdad de hombres y mujeres porque hombres y mujeres durante estas fases de ese derecho penal puramente igualitario seguían desempeñando en determinados ámbitos los papeles activo el hombre y pasivo la mujer que la historia ha venido otorgándoles a unos y a otros también en el delito de acoso sexual podríamos hacer esta lectura de género o en el delito de agresión sexual también pero vamos si les parece a pasar por encima estos otros ejemplos y precisamente aquí está el origen de la ley integral española en la medida en que se constata que la igualdad real entre hombres y mujeres no ha servido para igualar igualar realmente al género femenino al género masculino este es el origen aquí está el origen de la ley española contra la violencia de género porque se ha dicho efectivamente el hecho de que el código penal incluyera el delito de malos tratos en el ámbito familiar castigando a cualquiera de la unidad familiar que someta a cualquiera de la unidad familiar a actos de violencia eso no significa que a la hora de analizar los datos no se constate que sujetos activos de los actos de violencia suelen ser los maridos y sujetos pasivos suelen ser las esposas y aquí está el origen de la situación actual que pasaremos a analizar en breve momento en este sentido el código penal español les adelanto ya ha vuelto a sexualizar la letra de la ley pero antes de analizar esa ley todavía 1-2004 me parece interesante rescatar otras visiones de género que contiene el código penal español este código penal español en el año 2003 fue sometido a una pluralidad de reformas a una pluralidad la ley 7-2003 la 11-2003 la 15-2003 la 20-2003 fue un año en que el legislador español se olvidó de la economía se olvidó de todos los problemas derecho penal de derecho penal de derecho penal efectivamente esa fue la política del año 2003 del último gobierno del partido comunal reformas penales endurecimiento de la respuesta punitiva y globalización uniformación de las respuestas penales frente a colectivos como los terroristas o la delincuencia organizada en esta reforma de 2003 como les digo ya existe una visión de género una visión de género que es muy distinta se lleva a cabo se introduce en el código penal a través de vías distintas a las que ha utilizado posteriormente la ley 1-2004 se da la circunstancia de que la ley 1-2004 la integral contra la violencia de género procedió a modificar el contenido de preceptos que acababan de ser modificados por la ley 11-2003 es decir todavía no habían sido aplicados por los tribunales cuando volvieron a ser modificados esos preceptos se trataba de unos delitos que nacieron evidentemente prematuramente envejecidos porque no han conocido la práctica no han conocido la práctica porque no han podido no ha habido una línea jurisprudencial que interpretara el anterior delito de maltrato como veremos en su momento antes hacía usted referencia a la mutilación genital efectivamente si nos centramos en primer lugar en la regulación del delito de mutilación genital en el código penal español este delito se incorpora al código a través de la reforma operada por la ley 11-2003 es un delito que se incluye dentro del delito de lesiones agravadas a ver el código penal español tiene un tipo básico de lesiones artículo 147 y luego agrada agrada las lesiones según el concreto resultado que se haya producido bien dentro de las lesiones más graves en el artículo 149 el legislador ha incluido un segundo párrafo ha incluido un segundo párrafo tienen ahí la regulación de este delito en el que se castiga al que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones pues con la pena de prisión de 6 a 12 años con una previsión específica si la víctima fuera menor o incapaz ¿verdad? se encontrará pues la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad que tienen ustedes ahí recogida bien la ley que introdujo este delito en el código penal fíjense ustedes como finalmente el artículo 149 castiga exclusivamente una mutilación genital con lo cual a priori se castigaría con la pena establecida en este artículo 149 tanto la mutilación genital masculina la mutilación del clítoris a la que usted se refería como la mutilación genital masculina ¿por qué no? porque la letra de la ley a priori no hace no identifica cuál sea el sexo del sujeto pasivo a pesar de ello este número segundo del artículo 149 por los motivos que a continuación le voy a transmitir se dedica pura y simplemente a castigar la mutilación genital femenina aquí no está incluida la mutilación genital masculina argumentos para sostener esta distinción el argumento es básico y es que si analizamos la exposición de motivos de esa ley orgánica 11 barra 2003 en el texto de la exposición de motivos se hace referencia a que es un motivo ese gobierno intenta luchar claramente contra la mutilación genital que sufren niñas y mujeres directamente la exposición de motivos se habla ya que se persigue la mutilación genital femenina y sin embargo en el texto articulado finalmente se decidió eliminar la referencia al concreto sexo mutilado que sería el sexo femenino se da la circunstancia de que en España se han puesto de manifiesto estos casos de mutilaciones genitales femeninas en los casos de niñas inmigrantes que en el colegio le han dicho a sus profesores y profesoras que tenían miedo de volver a sus países de origen en vacaciones porque sabían que le iban a proceder en el país de origen a la realización de este tipo de prácticas prácticas que por cierto son realizadas por otras mujeres del mismo núcleo familiar y por ahí se han destapado estos casos de ablación del clítoris en España en los últimos años bien ¿por qué les digo que el código penal español en este artículo 149 solamente castiga la ablación del clítoris en primer lugar porque la exposición de motivos de la ley lo deja claro expresamente se pretende luchar contra la mutilación genital que sufren niñas y mujeres en segundo lugar porque a nivel internacional ¿no? no es ninguna causa de discriminación hacia el hombre es decir ningún ordenamiento jurídico permite la mutilación genital masculina ¿verdad? es más se protege y se castiga muy duramente en los distintos códigos penales y sin embargo hay muchos códigos penales que o permiten o permiten la ablación del clítoris o incluso en ordenamiento jurídico en los que bueno no se permite claramente no se hace nada sin embargo para luchar contra este tipo de actuaciones por eso el legislador español ha incluido en el código penal este delito de mutilación genital femenina lo diga o no lo diga el artículo 149 o sea es la circunstancia de que con posterioridad a la reforma del derecho sustantivo se procedió a modificar ya no tengo voz por las tormentas ¿eh? se procedió a a modificar la ley orgánica del poder judicial es decir la que articula las competencias de los tribunales españoles ¿no? y en materia de extradición es el artículo 23 de esta ley orgánica la que nos señalan los principios de justicia universal es decir cuando la ley penal española va a ser aplicable para por aquellos delitos cometidos en el extranjero con independencia de que el sujeto activo sea de nacionalidad española o sea de una tercera nacionalidad bien dentro de los principios que dan lugar dentro de los delitos que dan lugar al principio de justicia universal se han incluido los delitos relativos a la mutilación genital femenina ¿vale? o sea ¿qué de la jugada que ha hecho el legislador español? ¿y la las culinas venía entonces lesiones? perdón un momentito un segundito la jugada ¿eh? la jugada del legislador español en la exposición de motivo hace referencia a la necesidad de luchar contra la mutilación genital que sufren niñas y mujeres guarda silencio dentro del artículo 149 en torno al sexo de la persona mutilada sexualmente y la ley procesal si dice que en virtud del principio de justicia universal la ley penal española va a ser aplicable en los casos de mutilación genital femenina eso sí exige esta ley española siempre que los responsables se encuentren en España claro como lo va a cazar ¿no? esto sería imposible lo que se quieran es que el problema ha sido grave ¿no? muchas niñas con miedo que la niña de su profesor le digan yo no quiero ir de vacaciones a mi país me van a someter a estas prácticas se han ido a su país y han vuelto efectivamente mutiladas esta legislación procesal lo que permite es que caso de que regrese a territorio español y se compruebe que la niña ha sido mutilada en el país de origen o en España se le va a aplicar la pena establecida en el artículo 149 eso no significa perdón que cuando se procede a mutilar sexualmente a un niño eso no sea delito de elecciones por supuesto está castigado en el número 1 del artículo 149 ¿con qué pena? con la misma lo único que ha hecho el legislador ha sido reformar el código penal para posteriormente poder reformar la ley orgánica del poder judicial e incluir las mutilaciones genitales femeninas dentro del principio de justicia universal perdón me lo estoy interrumpiendo todo el rato dígame no señala eso precisamente ¿cómo iban a castigar la mutilación masculina? ahí está el artículo 149 del código es la misma pena que se me dé innecesario porque bueno aquí podrían encuadarse las dos penalmente no tiene mucha trascendencia la inclusión en el código de este delito de mutilación genital porque la pena va a ser la misma lo único que ocurre que procesalmente si tiene su importancia en la medida en que la ley penal española va a ser aplicable en los supuestos de mutilación genital femenina cometido fuera del territorio español por español o por extranjero siempre que luego vuelva a España ¿vale? sin embargo no va a ser aplicable en la ley penal española los supuestos delitos de lesiones comunes entre otras cosas entre otras cosas porque existe un claro interés político por castigar al sujeto que mutile sexualmente en niños ¿vale? esa sería la diferencia que existe entre unas mutilaciones genitales y otras segunda perspectiva a destacar esa perspectiva de género a la que me hago referencia desde hace un rato en estas leyes orgánicas 11 y 15 2003 bien en el año 1995 el legislador español decidió eliminar del código el delito de el procedeta ¿no? el que se lucra del ejercicio de la prostitución ajena con consentimiento de la persona prostituida ojo no estoy hablando de sometimiento violento a condiciones de prostitución ni abuso de necesidad de la víctima no estoy hablando de que el código penal hasta 1995 castigaba al sujeto que se lucraba con el ejercicio de la prostitución ajena con consentimiento de la persona prostituida en el año 95 esa conducta desapareció del código entre otros motivos porque el propio legislador decía valiente hipocresía es esta ¿no? vamos por las carreteras españolas y por todos lados veremos los clubes por la noche con las lucecitas de colores y así los parques ¿eh? así así muchos clubes de alternes y muchas personas que entran y salen de estos clubes de alternes entonces en este momento dijo el legislador bueno pues ha entrado dentro ha entrado dentro de la práctica social admitida en España están tomando notas del powerpoint si quieren yo se lo doy después ¿eh? yo les apilito después el powerpoint a todas las personas que estén interesadas eh lo digo para que dejaran de tomar nota ¿no? y en ese momento desapareció del código bien en el año 2003 en el año 2003 vuelve el legislador a reintroducir sin que hayan cambiado la circunstancia ¿eh? sin que cambiara la circunstancia vuelve a introducir en el código penal este delito de lucrarse con el ejercicio de la prostitución ajena ¿no? se lucre explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de la ley ¿por qué se reintroduce este delito en el código penal? ¿sí? se reintroduce por dos motivos primero por una lectura errónea el gobierno español nunca fue muy afortunado leyendo las decisiones marcos europeas si equivocan cada vez que tienen que interpretarla una se lo prometo se lo prometo es increíble de poca capacidad de leer un texto europeo siempre se equivoca bueno ¿para qué se equivocó? había una decisión marco de 2001 que decían los distintos Estados miembros Estados miembros castiguen el tráfico ilegal de personas con la finalidad del sometimiento a condiciones de prostitución es decir la Unión Europea le estaba diciendo a los Estados miembros que castigaran y con unas penas muy severas el someter a una persona a condiciones de prostitución pero mediante violencia abuso de situación de necesidad intimidación engaño mediante algún medio comisivo violento el legislador español no se dio cuenta de este detalle y volvió a introducir en el código penal artículo 188.1 en cine el castigo de esta clase de conductas pero además había una lectura feminista de fondo que animaba al legislador a castigar esta conducta y es que desde esta perspectiva se dice el hecho de que evidentemente de nuevo se ignora que también las mujeres pueden comprar sexo o que los hombres no tienen por qué siempre comprar sexo femenino en fin siguen colocándose a los hombres y a las mujeres en el papel que tradicionalmente se les ha otorgado el hecho de que un hombre pueda comprar sexualmente a una mujer es una de las formas más claras de utilización y de discriminación hacia la mujer y desde esta perspectiva feminista dice no se puede tolerar por parte de los ordenamientos jurídicos la conducta de este sujeto que se lucra aunque sea con el consentimiento de la mujer prostituida porque no se trata ya de una decisión de esa mujer que se prostituye sino que el género femenino viene históricamente soportando que los hombres compren a determinadas mujeres para someterlas a los actos de contenido sexual esta lectura de la prostitución entre adultos a mi me parece que teca tiene algunos defectos en primer lugar eso que aunque sean pocos también hay hombres que ejercen la prostitución y que hacer una lectura puramente feminista desconoce ese dato en segundo lugar se ignora que también las mujeres pueden llegar a solicitar estos actos de contenido sexual mediante precio ser mujer no es ser santa eso tenemos que tenerlo claro ¿verdad? es que muchas veces confundimos esa mentalidad proteccionista ser mujer no es santa hay mujeres delincuentes bueno hay mujeres muy malas hay mujeres que nos van al cielo para que nos entendamos que nos entendamos todos es un discurso además es un discurso además que se olvida de la siguiente cuestión el hecho de que se castiguen estas conductas penalmente va asociado directamente al hecho de que la prostitución no pueda legalizarse como una profesión hay mujeres que libremente y hombres que libremente desempeñan o ejercen la prostitución y que por el hecho de desempeñar ese trabajo los trabajadores del sexo no pueden beneficiarse de ninguno de los derechos que tienen el resto de trabajadores por el hecho de ser trabajadores no tienen acceso a una pensión por enfermedad no tienen acceso a un despido laboral no pueden lucrarse en definitiva de ninguno de los derechos que los trabajadores por el hecho de ser trabajadores tienen y bueno habría que plantearse algún día la situación en que se encuentran estas personas en España saben que están haciendo en muchos clubes alternes les están dando de altas en la seguridad social a las prostitutas como camareras claro ¿cuál es el problema básico? que cuando se trata de una camarera ¿qué enfermedad profesional tiene una camarera? pues se corta una mano tiene un accidente ¿verdad? ¿qué enfermedad profesional tiene una prostituta? una inspección de transmisión sexual una enfermedad de transmisión sexual entonces jamás se considera una enfermedad profesional la que presenta esa trabajadora que se ha disfrazado dentro de los trabajadores de alterne en vez de los trabajadores del sexo ¿vale? y finalmente una última visión de género que quería presentarles que desde mi punto de vista es muy importante es la contemplada en el artículo 607 bis del código penal español que se incluye en este código con esa redacción a partir de la ley orgánica 15 barra 2000 en este momento se lleva al código penal una definición del delito de lesa humanidad que tienen reflejado en la diapositiva cometer una serie de actos como ataque sistemático contra la población civil ¿verdad? y dice en todo caso se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos asesinatos violaciones lesiones la comisión de tales hechos por razón de pertenencia de la víctima a un grupo colectivo perseguido por motivos políticos raciales u otros motivos así como en el ¿dónde está? ¿me lo encuentran? ¿dónde está el género? aquí exactamente ¿eh? por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos raciales nacionales étnicos culturales religiosos o de género se ha incluido se ha incluido el género dentro de los delitos de lesa humanidad ¿en qué sentido? bueno nada más que teníamos que hacer referencia al conflicto de los Balcanes ¿no? donde las mujeres musulmanas fueron sistemáticamente violadas con el único objetivo de que fueran rechazadas por sus propias familias es decir los crímenes de naturaleza sexual se han convertido en crímenes de guerra y por eso el Código Penal Español mete esta referencia al género dentro de los delitos de lesa humanidad no obstante no obstante aunque evidentemente entran dentro de estos delitos el caso que hemos puesto de las mujeres musulmanas sistemáticamente violadas para ser repudiadas por sus propias familias se ha dado circunstancia de que en la inclusión en el Código Penal de este artículo 607 bis el legislador español no ha hecho más que tener en consideración el Estatuto de Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998 España ya ha adecuado después de la firma ¿verdad? de este Estatuto de Roma ya ha adecuado el ordenamiento jurídico español a los compromisos que adquiría con su firma y fíjense qué particularidad ¿no? el artículo 7 del Estatuto de Roma fíjense en lo que establece a los efectos de este Estatuto se entenderá que el término género se refiere a los dos sexos masculino y femenino en el contexto de la sociedad el término género no tendrá más acepciones que la que antecede fíjense cómo la definición de género que da el artículo 7 del Estatuto de Roma viene a significar lo siguiente cuando el Código Penal Español hace referencia al género dentro de ese artículo 607 bis está haciendo referencia a los crímenes de guerra contra las mujeres por el hecho de ser mujer pero también los crímenes de guerra contra los hombres por el hecho de ser hombre ¿significa esto que las mujeres han dejado de estar protegidas? y mucho menos simplemente que se le otorga una protección al igual que se le otorga una protección a los hombres pero no han dejado de estar protegidas ¿vale? bien llegado a este punto llegado a este punto ya es hora ¿verdad? ya es hora de entrar a analizar la última visión de género incorporada al ordenamiento jurídico español a través de la ley orgánica a la que me he referido en distintas ocasiones ¿no? ley orgánica 1 barra 2004 de 28 de diciembre de protección integral frente a la violencia de género comprender la importancia que tiene esta ley no es posible si no es partiendo evidentemente de su artículo 1 que es en el que se define el concepto de violencia de género al que posteriormente va a referirse a lo largo del resto de preceptos que conforman esta ley la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las víctimas y finalmente la violencia de género a la que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica incluidas las agresiones a la libertad sexual las amenazas las coacciones o las privaciones arbitrarias de libertad si recuerdan esa definición verdad de la convención de naciones unidas de pekín de 1995 contra las mujeres yo les resaltaba dos datos en aquella diapositiva el sexo del sujeto activo no se señalaba hombres y mujeres podían causar violencia contra las mujeres en razón de su sexo y además los ámbitos en los que se producía esa clase de violencia eran tanto el ámbito privado como el ámbito público el concepto español como ven es bastante más limitado es bastante más limitado porque se establece que el sujeto activo de la violencia contra las mujeres solamente puede ser un hombre no una mujer y además ese hombre no puede ser cualquiera sino que tiene que ser un hombre que esté casado o unido con la víctima por una relación análoga a la sentimental con o sin convivencia es decir las relaciones de noviazgo si definimos las relaciones de noviazgo como aquellas relaciones análogas al matrimonio sin convivencia pues también están incluidas dentro de esta diapositiva eso significa que los actos de violencia que sufre la mujer en el ámbito laboral el acoso sexual el abuso sexual la discriminación en el ámbito laboral no entran dentro del concepto de violencia sobre la mujer que nos proporciona el artículo 1 lo que significa que al día de hoy existen víctimas de violencia de género en España que como no están incluidas dentro de la definición del artículo 1 no se van a ver beneficiadas del conjunto de derechos económicos laborales de formación de seguridad social que reconoce el contenido de esta ley a todas las mujeres que estén incluidas en el mismo es decir cuando una mujer es víctima de violencia de género en el ámbito familiar en el ámbito laboral no puede recibir ninguna diferencia de beneficio cuando una mujer en el ámbito familiar es víctima de violencia de género a manos de su padre o a manos de su hijo violencia de género no puede beneficiarse de este tipo de beneficios solamente se va a beneficiar aquella mujer que sufra actos de violencia a manos de un hombre con el que está casado o un hijo sentimental evidentemente tampoco entra en las relaciones homosexuales ¿saben ustedes que en España se ha aprobado la ley que regula el matrimonio entre personas de mismo sexo pero ni las relaciones ni los matrimonios ni parejas de hecho entre dos hombres o entre dos mujeres están incluidos dentro de esta definición porque necesariamente se exige que sujeto activo sea un hombre y sujeto pasivo sea un hombre voy a ir un poco más rapidito para que tengamos posibilidad de que ustedes participen que lo que me enriquece mucho más a mí me enriquece que ustedes me cuente en mi vida voy a hablar de esos que son algún movimiento que tengo que me ha causado un dolor de cabeza insoportable bien vamos a ver cómo se ha traducido cómo se ha traducido esa reforma esa reforma que ha operado esa ley integral en el conjunto del ordenamiento jurídico español bien el Estado español el Estado español ha hecho frente con esta ley integral a la deuda histórica que tienen los distintos estados con el género femenino que ha venido soportando a lo largo de la historia la discriminación a manos de los hombres discriminación que ha dado lugar a leyes que han permitido precisamente la cobertura legal necesaria como para seguir manteniendo a las mujeres en esos lugares por eso se conceden ayudas económicas pensiones a las mujeres víctimas de violencia de género que denuncien los actos de violencia se concede como medida de acción positiva o de discriminación positiva la posibilidad de que las mujeres víctimas de violencia de su amigo familiar tengan acceso privilegiado a la vivienda de protección oficial se prevé la posibilidad ahora se prevé también la posibilidad de bueno pues si hay mujeres que precisamente por ser mujer nunca han ido a la escuela nunca han ido a la universidad no pueden enfrentarse con el mundo del trabajo porque activan cursos de formación profesional se les compresa la posibilidad de obtener una profesión para poder independizarse económicamente y mantener una vida por su cuenta es decir un conjunto de medidas que efectivamente son idóneas idóneas para hacer que el colectivo de mujeres deje de estar en esa posición inferior respecto a los hombres que son los que históricamente han procedido a llevar a cabo estos actos de vida ocurre no obstante que al margen de todas estas reformas se ha procedido a reformar el código penal también se ha procedido a reformar el código penal incorporando dos tipos penales que vamos a ver a continuación en los que se distingue el sexo de los sujetos activos y pasivos y ya bueno como tendremos que ver bueno la justificación de estos tipos penales no tiene nada que ver con la discriminación positiva ni tiene nada que ver con las medidas de acción positivas porque el derecho penal parte del imponderable principio de igualdad ¿verdad? y por tanto no cabe la discriminación ni positiva ni negativa tendremos que ver cuál es el fundamento de las medidas los riesgos de poder estar incorporando al ordenamiento político español normas contrarias al principio de igualdad fueron detectados durante la tramitación parlamentaria de la ley orgánica 1-2004 de tal manera que si leyéramos el boletín oficial de las cortes generales donde se publican esos debates parlamentarios podríamos ver como en determinado momento hay un parlamentario del partido socialista que dice vamos a ver como esto lo mandemos al código penal tal cual imponiendo mayor pena al hombre que malprate a la esposa que a la esposa que malprata a su marido eso no lo declara inconstitucionales sino no lo constitucional porque va a encontrar el principio de igualdad para evitar previsibles y futuras declaraciones de inconstitucionalidad que por cierto están a punto de empezar a caer la respuesta decidió el legislador español incluir dentro de la reforma del código penal no el resto de los ordenamientos políticos solo en el ámbito penal otro colectivo de personas de esta manera que vamos a ver como se impone una pena agravada si la víctima de maltrato de la lesión de la conducta que sea es la mujer que está o estuvo casada con su agresor o está o estuvo unida sentimentalmente con su agresor conviviera o no llegara a no convivir y se va a imponer esa misma pena cuando se trate de llevar a cabo actos de maltrato amenaza lesiones sobre una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor ya está ¿no? si metemos este segundo colectivo de víctimas el tribunal constitucional no va a poder decir que se viola el principio de igualdad porque vamos a estar imponiendo de la misma pena cuando la víctima es la esposa que cuando se trate de otras víctimas ¿no? especialmente vulnerables que convivan con el autor el problema fundamental se planteaba en el siguiente supuesto imagínense una discusión mutua entre un hombre y una mujer igualdad de hecho el marido abofetea a la mujer la mujer abofetea con la misma fuerza en el mismo simétricamente abofetea a su marido si no se incluía este segundo grupo de sujetos la abofetada del marido estaba castigada con mayor pena que la abofetada de la esposa y para evitar este tipo de circunstancias decidió el legionador incluir este supuesto no obstante el objetivo no lo han alcanzado el objetivo no lo han alcanzado y eso es lo que está habiendo liquidado el tribunal constitucional la igualdad y las previsibles declaraciones de inconstitucionalidad no se han editado en la medida en que si se dan cuenta cuando se trata de una mujer víctima a manos de quien es o ha sido su marido o compañero sentimental se trata de una protección juris et de jure es decir en todo caso y por el hecho de ser mujer y de estar o haber estado casada unida sentimentalmente a la visión por el contrario cuando se trata de un acto de violencia sobre una persona especialmente vulnerable que convive con el autor la protección ya no es juris es de jure se trata de una protección juris tantum ¿por qué? porque hay que probar primero la especial vulnerabilidad y en segundo lugar la convivencia por eso por eso no se con la inclusión incluso de este segundo colectivo de personas no se han solventado las dudas en torno a la posible violación del principio de igualdad que como les digo el tribunal constitucional tiene que empezar a decidir ya el lunes o el martes de la semana y el lunes tendremos la primera sentencia sobre la mesa y me temo me temo que bueno alguna de las cuestiones que estamos comentando esta tarde aquí va a haberse reflejada en esa sentencia del tribunal constitucional porque algunos de estos preceptos que tienen reflejado en la diapositiva van a ser declarados inconstitucionales otros no no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley al completo en la reforma penal eso no lo van a hacer además que por el principio de reserva de la ley previa lo que va a hacer el tribunal constitucional es interpretar el contenido de cada uno de estos artículos desde un punto de vista igualitario pero no podrá convencida convencida que no la va a declarar inconstitucional bien ¿cuáles son las particulares reformas que ha llevado a cabo esta ley íntegra? miren podemos ver tres grupos de reformas distintas en primer lugar estaría la que ha aceptado los artículos 83 84 y 87 en materia de suspensión y sustitución de las penas ¿en qué ha consistido esta reforma? bueno pues se ha previsto un régimen específico para el maltratador el maltratador ¿verdad? condenado por un delito a lo que se hace referencia en esta misma diapositiva ese sujeto no tiene por qué entrar siempre en todo caso a prisión cuando se trata de una pena privativa de libertad de hasta dos años se trata de un sujeto que no tenga antecedentes penales es decir cuando se cumplan los requisitos generales para que se proceda a suspender la ejecución de la pena o a sustituírsela por otras penas podrá el juez hacerlo en la sentencia ahora sí imponiendo obligatoriamente imponiendo obligatoriamente el sometimiento al condenado a terapias rehabilitadoras del maltratador en algunos casos y en segundo lugar y en segundo lugar imponiendo en todo caso el alejamiento de la víctima del agresor bueno el empleado decidido pues eso se acabó víctimas y agresores pueden estar separados sin tener que pasar por el muro carcelario la prisión evidentemente sí que es una estructura que separa a las víctimas de los agresores hay otra manera a través de ese alejamiento bueno que en España empiezan a ponerse en marcha medios telemáticos de control no con mucho éxito porque no y si bien hay mucho dinero para construir prisiones no hay que ir a partir de la presupuestaria para construir los medios telemáticos de control entonces pues no hay es decir no hay discusión política detrás que sostiene porque hay dinero para las cárceles y no hay dinero para estos medios telemáticos de control pero bueno algún día tendrá que ir cambiando la situación segundo grupo de prefectos del código penal reformado este segundo grupo son tienen ahí que reflejar la diapositiva los artículos 148 153 171 y 170 en primer lugar en sede de delitos de lesiones antes de ir con la mutilación de mitad ¿verdad? en 7 de 149 ahora estamos viendo otros supuestos agravados de lesiones los contemplados en el artículo 148 en sede de lesiones se ha incorporado un supuesto de agravación que dice se impone una pena agravada si la víctima es la mujer que está o estuvo casada o mide sentimentalmente a la del suelta como 5.020 y además se ha incorporado otro criterio de agravación que dice que se va a imponer la misma pena agravada si la víctima es una persona especialmente vulnerable como el redactor en los mismos términos como hemos visto con anteregrito en segundo lugar se ha modificado el delito de maltrato singular yo creo que eso no lo tienen ustedes en su código penal que yo no lo he mostrado que está castigado en el artículo 153 el delito de maltrato singular castiga la realización de un solo acto de maltrato no del maltrato habitual ¿no? nosotros tenemos el maltrato habitual que es el artículo 173.2 pero además tenemos el maltrato singular un solo acto de maltrato en ese artículo 153 bien dentro del delito de maltrato fíjense lo que se hace por un lado se impone una pena de prisión de 6 meses a 1 año o trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y en todo caso privación del derecho a la penencia y porte de armas no me acuerdo la duración y cuando el pueblo considere adecuado al interés del menor privación de la patria potestad cuando la víctima sea la mujer que estuvo casada en vida sentimental de este modo el agresor o esa persona especialmente vulnerable que conviva con el otro ¿vale? a partir de ahora si me permite me voy a limitar a hacer referencia a la pena de prisión porque es una pena laridísima y no nos centramos en la pena de prisión que es lo que me interesa de la hora ¿vale? pena de prisión de 6 meses a 1 año cuando se trate de estos colectivos ¿no? la mujer especialmente vulnerable ahora bien el artículo 153 dice cuando se trate del resto de personas a las que se refiere el artículo 173.2 es decir el resto de personas de la unidad familiar ahora vamos a volver sobre esta cuestión la pena va a ser de prisión de 3 meses a 1 año trabajando el límite mínimo en ese delito de mano ¿vale? en tercer lugar en este grupo se codifica el delito de amenazas leves ¿eh? artículo 171 del código penal dentro de ese artículo 171 se han incluido dos números 171.5 y 171.6 en el 171.5 por un lado se castiga el proferir una amenaza leve amenaza leve no las amenazas graves nos han tocado amenaza leve se castiga con pena de prisión de 6 meses a 1 año y el resto de penas que acabo de decir que no vamos a repetir ¿verdad? cuando la víctima sea la mujer la mujer casada unida sentimentalmente o esa persona especialmente vulnerable que comiga con el auto ahora bien si quien recibe la amenaza leve con armas en este caso se exige no solamente proferir la amenaza leve sino acompañar al acto de proferir la amenaza el empleo de un arma si se profina una amenaza leve con armas contra el resto de personas a la que se refiere el artículo 173.2 la pena de prisión será de 3 meses a 1 año finalmente este legislador también ha procedido a reformar el delito de coacciones leves delito de coacciones violencia privada no sé coacciones se llama el impuesto para el penal no existe el delito de coacciones el que mediante el ejercicio de violencia obliga a uno a hacer lo que no quiere hacer y es solamente si hay no si hay el artículo ha hecho un contente exactamente para saber a lo que me estoy refiriendo es que ya no lo he encontrado por eso la verdad es que tiene otro nombre pero yo no había encontrado este proyecto el que sin estar legítimamente autorizado impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compidiera efectuar lo que no quiere sea justo o injusto ese es el delito de coacciones bien se han incluido las coacciones leves esto estaba castigado como mera falta penal nosotros distinguimos la gravedad de las instancias en fin que ahora ya está incluido dentro del artículo 172 una previsión que dice si se coacciona de forma leve a la mujer en casa de la mía sentimentalmente o a la persona especialmente vulnerable que conviva con el autor impondremos que la depresión de seis meses a un año ocurre no obstante que el artículo este de las coacciones 172 se le ha olvidado imponer una pena específica al que someta a un acto de coacción leve al resto de personas que conforman el ámbito familiar del artículo 173.2 al que se refieren los demás ¿qué ocurre en este supuesto? bueno pues ante el silencio de la ley cuando se profiera o se someta a una persona a un acto de coacción leve si esa persona es del resto de los que conforman la unidad familiar entonces habrá que calificar el comportamiento como mera falta de mal no cabe la detención por mera falta no están castigados con pena de presión no da lugar o antecedentes de mal y definitiva un encracción criminal menor ¿vale? sí aquí es en el código penal en el tipo de violencia familiar de violencia emocional psicológica por el coacciones prohibiciones y en la ley de asistencia psicológica de violencia familiar señala el tipo de violencia emocional y eso es que no la acción y esta ley es a nivel administrativo no penal el código penal español contiene un precepto que cuando se incluye en el código nunca el civilista para no aplicar ¿no? porque el delito de trato degradante el delito de trato degradante que es un concepto pero siempre me equivoco no me lo sé de memoria no sé por qué artículo 173.1 del código penal fíjense lo que dice el que infligiera a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral y los jueces decían ¿y el capítulo yo eso? ¿qué es eso? ¿cuál es ese tipo? el tipo que está muy mal descrito trato degradante menoscabando gravemente la integridad moral bueno pues cuando empezó a aplicarse este proyecto la primera vez que se aplicó sirvió para castigar al marido que tenía la sana costumbre cuando llegaba a casa meter cabeza de señora en plaza de bate y tirar desconsecutivamente el cisterno eso se consideraba trato degradante y quizás las cuestiones que esto está diciendo eso atenta contra la integridad moral de la víctima las coacciones por el contrario afectan a la libertad a la capacidad de obrar a la capacidad de obrar por parte el impedirle a la señora salir de la casa con violencia sin dar rumbo a un delito de detenciones ilegales que esa es una cuestión también muy discutida en el código penal español para entendernos las coacciones normalmente cuando los jueces aplican el delito de coacciones han eliminado la posibilidad de aplicar el delito de detenciones ilegales y viceversa cuando aplican las detenciones ilegales han descartado las coacciones porque hay ningún concurso entre sí en la medida de que hay un jurídico pues en el... ¿vale? bien primer grupo en materia de escenas segundo grupo diferenciación en torno al sexo de los sujetos activos y pasivos que acabamos de analizar y tercer grupo tercer grupo se ha modificado el delito de querantamiento de condena el delito de querantamiento de condena es un delito contra la administración de justicia cuyo objetivo no ha sido otro que en España se pone de manifiesto el siguiente problema en personas que están en proceso ¿no? de un delito de maltrato que violan la orden de alejamiento se vuelven a aproximar a las víctimas y en esa ocasión pues o la mata o le causan la lesión más grave que la que dio lugar a la ecuación del primer proceso penal ¿no? para hacer frente a estos supuestos el legislador español ha incluido en el artículo 468 una disposición que dice en los casos de violencia doméstica la pena que le va a corresponder al autor del quebrantamiento de condena va a ser en todo caso pena de prisión ¿por qué se ha hecho esta reforma? con la siguiente finalidad en España cuando se trata de un delito que no está castigado con pena de prisión o se trata de un delito que está castigado con pena alternativa de prisión o prisión o suspensión los jueces no decretan la prisión provisional como medida cautelar y como el delito de quebrantamiento estaba castigado con una pena alternativa de prisión o multa ante situaciones de quebrantamiento de condena los jueces no mandaban a prisión a estas personas ¿no? entonces la reforma operada por la ley integral lo único que ha hecho es decir quien quebrante la orden de alejamiento en el caso repito de violencia doméstica va a ser castigado con una pena de prisión para obligar a los jueces en todo caso a decretar la pena perdón la prisión provisional como medida cautelar noten como separado la reforma del delito de quebrantamiento de condena en la diapositiva en la medida en que desde mi punto de vista es muy distinto a lo que acabamos de ver ¿no? todos los artículos incluidos en el segundo grupo hacen referencia a la mujer víctima y los incluidos o lo que se el delito de quebrantamiento de condena no discrimina si se trata de una mujer víctima o de una mujer especialmente vulnerable si del resto del 173.2 no se refiere en todo caso a los supuestos de violencia doméstica con lo cual no plantea ni mucho menos los problemas que plantea el resto del que se trata de violencia voy a sentar con las pantallas de condena quería en particular claro tanta referencia al 173.2 quienes son esos otros miembros de la unidad familiar ¿no? a quienes está haciendo referencia el legislador en los artículos 148 151 171 y 172 cuando se refiere se impondrá al resto de personas incluidas en el delito de maltrato habitual en el delito de maltrato habitual en el código penal español se incluyen un montón de personas hasta tal punto yo lo critiqué en su momento en el año 2003 que fue la última vez que se reformó este precepto que al incluir cada vez más gente más gente más gente dentro de la vida familiar ya no sabía uno lo que era la familia entre otras cosas porque además de las tradicionales relaciones parentales ¿no? ¿quiénes son los miembros de la vida familiar? los parientes ¿verdad? el cónyuge los ascendientes los descendientes en definitiva los que normalmente entendemos por familia además de estos sujetos el legislador incorporó empezamos con las asimilaciones ¿no? bueno vamos a asimilar a las relaciones que se producen en el ámbito familiar a aquellos supuestos en los que se trata de una persona que aunque no es familia se encuentra sometida a tutela a curatela a acogimiento familiar es decir a las instituciones civiles de tutela puede ser asimilado ¿verdad? puede ser asimilado bueno eso podría incluso yo podría incluso mantener que efectivamente en algunos supuestos las relaciones pueden ser cuasi familiares y que por tanto puede haber maltrato cuasi familiar en estos ámbitos pero además de este colectivo del año 2003 se incluyen dentro de ese artículo 173.2 la violencia que se ejerza sobre cualquier persona que se incorpore a nuestro ámbito familiar por cualquier título ejemplo ejemplo que le pongo ya a mis alumnos de la facultad siempre los erasmos se quedan así imagínense el alumno que viene de otra universidad los becarios de erasmos de la Unión Europea que en vez de irse a recibir a un hotel o a una residencia universitaria para practicar el idioma decide incorporarse a una familia bueno pues el erasmo el erasmo que tenemos en casa es un erasmo es decir es un idioma es un amigo pero no es familia ¿verdad? el coño penal lo pasó a considerar como de la familia el penal dentro se consideraba uno más de la familia el erasmo porque entraba podía ser víctima de ese maltrato además se extendió el delito de maltrato en el ámbito familiar a los malos tratos sobre personas que se encuentren internadas en residencia geriátrica también se extendió ¿no? que era equiparable al ámbito familiar las relaciones no dice internadas en centros públicos o privados pero vamos estaba claro que estaba pensando directamente en el gravísimo problema de la violencia en las residencias geriátricas en España bueno de vez en cuando saltan datos muere un anciano desnutrido muere un anciano porque no le dieron la medicación definitiva las situaciones de abandono que se producen en estos centros bien todo eso se entendió como de la familia por parte del legislador en el año 2003 ¿eso qué significa? esa ampliación del artículo 173.2 nos vale todavía más para criticar lo que ha hecho la ley integral porque si miras la parte que está señalada en rojo en la diapositiva ¿qué es lo que ha hecho la ley integral? bien la ley integral ha decidido imponer esa pena agravada de depresión de seis meses a un año si la víctima es la mujer que está casada huye sentimentalmente a su agresor como sin conveniencia y poner esa pena agravada a esta mujer así como los actos de violencia que se lleven a cabo sobre las personas especialmente vulnerables que convivan con el autor por ejemplo el erasmo por cierto el erasmo ¿no? en un país extraño ¿no? en un país extraño no conoce la lengua carece de medios económicos para irse allí probablemente llegáramos a considerar que ese sujeto va a ser especialmente vulnerable y está conviviendo con el autor porque no hemos considerado penalmente como de la familia ¿verdad? mismo a pena en esos casos se han asimilado situaciones tan distintas y sin embargo no ha querido asimilar el legislador que puede ser exactamente igual la violencia que sufre la mujer a mano de su marido con la violencia que sufre la mujer a mano de su esposa si trata de una relación létnica o la violencia que sufre el hombre a mano de su esposa o la violencia que sufre el hombre a mano de su esposa fíjense como se ha equiparado relaciones tan sumamente distintas y sin embargo lo más obvio es lo que no se ha querido directamente equipar voy terminando y voy a ir ya más rápido sí porque la verdad es que no he comprado nunca traigo hoy como el doble diapositiva pero bueno como se la voy a dar en papel ustedes se quedan ya con los datos el resto el resto de la presentación se ha tirado un análisis criminológico sobre datos de la vida mujeres como esta interpuesta o de la protección que a lo mejor le resulta a su interés ¿cuál es el fundamento de esas reformas operadas en el ámbito penal que acabamos de ver bien? el fundamento no puede ser la discriminación positiva como decíamos antes porque en derecho penal no cabe la discriminación ni positiva ni negativa el derecho penal parte del principio de igualdad y por tanto si bien la ley orgánica de protección integral frente a la violencia de género es una manera de incorporar medidas de acción positiva y de discriminación positiva en el ordenamiento jurídico español sin embargo la reforma penal tiene que tener un fundamento distinto por fuerza ¿por qué no? porque el derecho penal no puede hacer discriminación pero además es que el derecho penal no tiene bienes que distribuir las técnicas de acción positiva o de discriminación positiva a las que nos referíamos anteriormente estas técnicas valen tienen validez en aquellas ramas del ordenamiento jurídico que tienen bienes de distribuir por ejemplo el derecho del trabajo tiene puestos de trabajo que distribuir también se puede distribuir vivienda social o cursos de formación profesional ahí hay bienes tangibles distribuibles entonces las medidas de acción positiva son válidas en aquellas ramas del ordenamiento jurídico que pueden distribuir pero porque tienen bienes que distribuir derecho penal no tiene bienes derecho penal que es lo que hace impone penas más graves o menos graves pero no tiene bienes que distribuir se da la circunstancia finalmente de que la responsabilidad que liquida el código penal es una responsabilidad puramente individual ¿verdad? el código penal castiga al sujeto que cometió un delito y esto que hemos estado analizando en las sesiones anteriores el significado del principio de culpabilidad sin embargo las medidas de acción positiva o de discriminación positiva no tienen en consideración a una persona individual tienen en consideración a un colectivo el género masculino frente a otro colectivo el género femenino es decir lo que vale en otras ramas del ordenamiento jurídico en el ámbito penal no tiene validez pero porque el derecho penal es así porque es la rama más tosca del ordenamiento jurídico y como es tan tosca tan tosca que acaba privando de libertad tiene unos límites tiene unos límites que son infranqueados eso significa que o buscamos un bien jurídico que sostenga el conjunto de reformas o las reformas cooperadas por la ley integral en materia penal están huérfanas de fundar en este sentido bueno pues ha habido un sector doctrinal que eso es una conclusión que yo saco de leer a estas personas yo he concluido lo siguiente para un sector doctrinal más o menos se viene a legitimar estos tipos penales por lo siguiente cada vez que cada vez que un hombre maltrata amenaza coacciona o lesiona a la concreta mujer con la que comparte o compartió su vida está maltratando lesionando coaccionando y amenazando a esa concreta mujer que en sus cargos sufre la amenaza de actuaciones por maltrato pero además está lesionando a todas las mujeres desde esta perspectiva podríamos decir que la única manera de legitimar las reformas cooperadas en el ámbito penal sería si identificáramos sólidamente el bien jurídico pertenencia al género femenino históricamente discriminado a manos del género maturino vamos a ver si este bien jurídico soporta el análisis de los tipos vamos a ver si ese bien jurídico es idóneo para soportar cada una de esas reformas penales desde mi punto de vista se lo adelanto haciendo un planteamiento feminista que coste haciendo una lectura feminista hay mucha lectura feminista y a mi me molesta en particular un sector del feminismo que se ha apropiado de las víctimas de la violencia del género si criticas la reforma cooperada por la ley integral es que estás a favor de la violencia del género yo llevo muchos años estudiando estos problemas de violencia que sufren las mujeres en su ámbito familiar y les juro que sobrevinies hasta en los calares de cada una de esas que no se apropie de la víctima que no se apropie de la víctima porque las víctimas no son de nadie las víctimas son ellas mismas las que han perdido la vida entonces normalizando el debate en torno a la interpretación de estos tipos penales yo creo que ese bien jurídico vuelve a colocar a la mujer en un lugar en el que estábamos antes en el código penal de 1822 con las circunstancias agravantes del sentido de sexo y parece es verdad que a mi me parece un poco llamativo que cuando por fin las mujeres de Cisla en España no hayan sido capaces más que aprobar unas leyes que eran las mismas que aprobaron los legisladores hombres cuando querían ultra proteger a la mujer argumentos de los cuales creo que es criticable esta identificación del bien jurídico protegido pertenencia a género femenino históricamente discriminado a manos del masculino yo no lo repito más porque es que es que es en primer lugar me parece un poco sorprendente que la pertenencia a género femenino se había menoscabado cada vez que un hombre amenaza levemente a una mujer por matarla la maltrata levemente o le ocasiona una coacción leve y sin embargo que la pertenencia a género femenino no se había menoscabado cuando se mata la concreta mujer víctima de violencia oiga que no se había reformado la pena del delito de homicidio se dan cuenta lo que ha hecho el legislador ha sido modificar que tendrán en común amenazas lesiones maltrato o acción un delito en los que la víctima queda con vida y lo que está haciendo el legislador al elevar esa pena es que se corre el riesgo porque criminológicamente se nos pone de manifiesto el acto de que es frecuente la reiteración del acto de violencia y que se endurezca lo que es el acto de violencia ¿qué es lo que ha hecho entonces el legislador en estos casos? más que proteger ningún bien jurídico presumir posteriores actos de violencia el derecho penal lamentablemente las presunciones tienen que estar proscritas si estamos hablando de un marco de un derecho penal de hecho en el que castigamos al sujeto por la realización de unos concretos actos no podemos estar pensando en que es posible que este sujeto vuelva a maltratar a la mujer víctima de violencia simplemente quedense con el dato ¿cómo? que matar a una mujer cuando se mata a una mujer víctima de violencia ¿ese género femenino no se siente menoscabado? es decir sería la culminación de la violencia de género causar la muerte de la víctima bien pues la pena del delito de homicidio no ha sido modificado podría no haber incluido esas circunstancias agravantes que acabamos de analizar en segundo lugar me parece que ese bien jurídico ha de ser criticado porque supone una presunción en de jure de inferioridad de la mujer respecto al hombre que se dice taxativamente durante la tramitación parlamentaria de la ley las mujeres merecen mayor protección por el mero hecho de ser mujeres lo mismo que decía el tribunal supremo español en 1959 cuando interpretaban la circunstancia agravante del precio de sexo exactamente igual eso significa esa presunción de inferioridad de las mujeres respecto a los hombres eso significa que estamos volviendo a tener leyes que reconocen lo que históricamente contra lo que históricamente han luchado las asociaciones feministas o las asociaciones feministas precisamente a eliminar ese vestigio de derecho penal machista en tercer lugar creo que es bastante criticable el hecho de que se trate de un bien jurídico de titularidad exclusivamente femenina pertenencia al género femenino históricamente discriminado es decir eso significa que al día de hoy la lucha contra las mujeres es una cuestión que nos corresponde a las mujeres los hombres no los hombres claro los hombres pertenecen al colectivo de los agresores vamos a ver para acabar con la violencia de género tendremos que darnos cuenta que hombres y mujeres tendremos que respetar tendremos que aprender a respetar la dignidad personal del otro con independencia de su sexo o con independencia de su género y solo cuando hombres y mujeres se den cuenta de que se entra en la vía de la reforma no la violencia de género me parece increíble que el código penal español haya decidido que solamente se agrava la pena en estos casos de que hombre es sujeto activo mujer es sujeto pasivo cuando por ejemplo en el ámbito en el ámbito laboral en el año 2007 hace un año todavía está en vigor ha entrado en vigor la ley de igualdad es una ley fíjense lo que ha hecho ha sido conferir derechos que tradicionalmente han sido de individualidad femenina cuando una mujer tiene un hijo pues tiene su baja por maternidad tiene una serie de ayudas económicas y en todos esos derechos tradicionalmente de individualidad femenina en relación a la maternidad se han abierto y se le han concedido a los hombres los hombres tienen un permiso por paternidad para disfrutar de sus hijos después del parto es decir para alcanzar la igualdad real y efectiva a efectos sociales se le conceden a los hombres los derechos que tradicionalmente han tenido las mujeres ahora en el ámbito penal seguimos considerando que no que se trata de un bien político de titularidad puramente femenina algo está fallando el modelo algo está fallando completa bien voy a ir terminando ya para dar lugar al debate yo diría tienen ahí varias críticas más a este bien político si terminaría quizás con esta diapositiva y es que la identificación de un bien jurídico de carácter colectivo pertenencia al género femenino históricamente discriminado o menos masculino llega a invisibilizar la propia mujer que en ese momento histórico ha sucedido los actos de violencia la concreta mujer víctima que sufre sus carnes en los actos de agresión esa queda completamente despersonalizada es decir la víctima de la violencia de género termina siendo una desconocida dentro de la ley integral contra la violencia de género lo que da lugar por ejemplo a lo siguiente si una mujer víctima de violencia de género solicita al juez una orden de protección porque tiene miedo conoce a su agresor lo conoce sabe que va a ir a por ella lo conoce le ha dado muchas palizas conoce su fuerza física la capacidad de razonar que tiene sabe lo conoce por favor pongamelo mientras se solventa mientras se liquida la responsabilidad criminal solicita una orden de protección bueno hay mujeres que quieren órdenes de protección y respecto de las cuales no se adopta la orden de protección ¿eh? porque decide el juez y hay mujeres que no queriendo una orden de protección porque a pesar de haber sufrido un acto de violencia dice bueno yo he impuesto la denuncia pero yo quiero seguir viviendo con mi marido ahora ¿eh? ahora vamos a convivir los dos vamos a hablar y te voy a decir todas las cosas que no me vas a volver a hacer no me vas a volver a tratar como una zapatilla no me vas a volver a insultar vas a respetar mi dignidad y una vez que la mujer pone las cosas en su sí ahora quiero volver a vivir contigo bueno pues hay mujeres que no queriendo estar alejadas de su marido están legalmente y judicialmente alejadas de su marido ¿por qué? porque esta reforma ha terminado por despersonalizar la respuesta se ignora las necesidades de la concreta víctima ya no importa lo que quiera la víctima ya lo que importa es lo que quiere un género femenino vindicativo muy vindicativo que al día de hoy exige el mismo tratamiento que han exigido que han recibido las mujeres a lo largo de la historia es decir exige respuestas desiguales hacia los otros si les parece lo dejamos aquí yo les voy a dar el powerpoint con idea de que comentamos alguna de las correcciones si le han sido de interés muchísimas gracias yo quiero agradecerle a María el tiempo que nos ha dedicado voy a tomar su reloj les parece bien que tenemos 15 minutos de diálogo entre ustedes y ella ya para no seguir descansando no hago cierre creo que lo que nos ha hecho es suficiente reflexionamos un poco en esta realidad que nos ha traído con la nuestra y yo creo que esos son muy buenos trabajos de tesis excelentes trabajos de tesis con todo lo que nos va a dejar y empezar a profundizar en esto para que nosotros saquemos nuestras propias confusiones de nuestra propia mente nos ha traído muchos ejemplos y creo que es famosísimo lo que nos ha dejado María ¿alguien quiere hacer comentarios? entonces que les pregunte la locura ¿le pregunté yo? sí a ver yo quisiera hacer un comentario no sé si es el caso de España aquí en México tenemos muchas zonas como en Oaxaca en donde la cultura es muy disimulada con las sociedades urbanas incluso ahí hemos constatado que las mujeres creen que ese derecho a la culturalidad de sus derechos vaya no es no es no existe ¿no? incluso tenemos algunas zonas donde las niñas por ejemplo se les vende y es una práctica que todavía sigue dando es una diferencia muy grande para aplicar este tipo de reformas finalmente ¿cómo podríamos igualar esa realidad social a la realidad política? vamos a ver la ley integral una de las partes más interesantes precisamente en tratamientos de los CEDFD ¿cómo deben procesar los medios de comunicación? la violencia el primer instrumento para luchar contra la violencia de género y de sociedad de mujeres no solo que es la educación en primer lugar porque como dice usted efectivamente hay colectivos que ni siquiera se saben titulares de derechos hay colectivos que no saben que no tienen por qué aguantar determinadas actitudes respecto de su marido entonces la primera vía para luchar contra la violencia de género es la educación que tiene que empezar desde la escuela se ha reformado toda la legislación en materia educativa en España para incluir asignaturas en materia de igualdad en razón de 6 a los niños con 4 años de mi chiquitito recientemente bueno, recientemente no, ayer o antes de ayer ha tomado posesión el nuevo gobierno de mi país salido de las urnas hace el día 7 de marzo y por primera vez se ha creado una cartera ministerial una ministra que por cierto ha sido una ministra una ministra de igualdad cartera de igualdad es decir formalmente España está dando pasos agigantados para hacer llegar a todas las mujeres que son titulares de derechos que no tienen por qué soportar determinados comportamientos a través de la educación desde chiquititos como digo creando ahora mismo el ministerio de igualdad pero esta ley integral ha creado una jurisdicción especial los juzgados de violencia sobre la mujer que acumulan competencias en materias civiles y penales para facilitarle a la víctima el trago denuncia una vez y ya está me ha pasado esto así que quiero la orden de protección y que me dé la medida que empiece a tramitarme la separación no tiene que el peregrinaje de la víctima y ante el juez de lo penal y ante el juez de lo civil no se unifica es decir las medidas que se han llevado a cabo son muy positivas fundamentalmente se ha reformado la línea grande de publicidad eso me parece muy importante primero porque el mundo de la publicidad desempeña un doble papel en el ámbito de la violencia de género uno es causante de violencia de género porque esa publicidad sexista que seguimos soportando en muchísimos casos y en segundo lugar es un medio de educación de masas y muchas veces en España se da el caso siguiente la prensa ya cualquier tipo de prensa es más últimamente con determinados casos Isabel Pantoja ¿saben el caso de Isabel Pantoja? ¿cómo es que Isabel Pantoja? pues la Pantoja pues tenía un novio que era alcalde de un municipio y ha sido está implicado en un montón de casos por delitos de corrupción no se han quedado con el dinero público y ella ha entrado en prisión ella ha entrado en prisión imagínense lo que ha supuesto la prensa del corazón la peluquería no, los señores y las señoras fundamentales de hecho viendo noticias de derecho penal en la prensa rosa ya hasta ahí podemos llegar con el riesgo que eso es eso es corre mucho riesgo a mí me molesta muchísimo cuando veo un titular así de grande mata, sufre y es detenido y medianamente es puerto a libertad lo que es mentira lo que es mentira de todas y todas hay una se debería firmar un protocolo de actuación con los medios de comunicación exigiéndole al periódico oportuno que si usted saca una noticia sobre un acto de violencia de género se compromete a hacer el seguimiento ¿eh? y si me lo publicó en la portada en esta parte derecha la parte izquierda abajo me va a hacer un seguimiento de esa noticia y por favor diga la sentencia cuente lo que pase que muchas veces se genera una sensación de impunidad entran por una puerta los maltratadores y salen por otra ¿por qué salen por otra? ¿verdad? ¿cómo que salen por otra? ¿quién la dice usted que salen por otra? entonces esos riesgos todos esos riesgos relativos como usted decía personas que no se salen titulares de dirección pues se logra precisamente a través de la educación ¿eh? individualizada por los medios de comunicación y además de la violencia de la violencia de la violencia interfamilial o interfamilial realmente veo que los hombres manifiestan que no hay violencia interfamilial y esto yo lo lo igualo a la ley de protección al nofumador el fumador es un adicto y si no se cuida a sí mismo mucho menos va a cuidar a la otra persona que no quiere fumar entonces yo no puedo discutir con un adicto para ver un adicto es incapaz y respecto de las personas respecto de las personas respecto de las personas respecto de las personas si el adicto el adicto siempre dice tengo derecho a fumar tenemos derecho a la salud porque constitucionalmente no es que hay derecho para fumar tenemos derecho para la salud entonces discutir con un adicto para mí es discutir con un chapa y en esta ley que los hombres me han dicho que no existe violencia la otra vez tomamos el metro una abogada y yo veníamos platicando y veníamos platicando que saben que no me decían que no hay violencia y yo digo ve al metro si no te dan el lugar pues ve al metro menos te van a dar la razón cuando uno va en el metro el 60% de las personas los hombres van sentados y no admiten que la mujer ya sea embarazada o anciana no le dan el lugar entonces actualmente discutir con un hombre que dice que no hay violencia sencillamente para mí no hay no hay ningún punto de discusión la violencia está y tan es así que se está que se está legislando porque el hecho de que no lo acepte no quiere decir que no lo existe es que no lo existe tranquilos yo tengo manos levantadas y tengo la mano levantada de la señorita ojalá que la maestra haya contestado no hagamos un diálogo extensivo entre todos acuérdense que les dije disentir o coincidir es valioso y hoy no me voy a convertir en este acero a ver me ha dicho usted una serie de cuestiones que me han quedado un poco peligrosas como fumadora he conseguido reducir desde el día 6 de junio hasta el día de hoy mi consumo de 30 cigarrillos diarios a 4 es que los maltratadores quisiera con mi capacidad de decidir un poquito me ha costado me ha costado pero bueno estoy a 4 cigarrillos diarios y algún día algún día terminaré por dejar de fumar entonces quisiera relativizar lo de la incapacidad porque es un discurso muy complicado es un discurso muy arriesgado diría yo que usted ha hecho aquí en este momento es que los maltratadores sabe lo que hace golpean a sus esposas a sabiendas actúan dolosamente entonces ese es decir como los hombres no reconocen que existe violencia contra las mujeres están incapacitados para mantener un diálogo en relación a este tema eso es más o menos lo que usted ha venido a decir yo creo que no habrá que escuchar hablar de este tema ya que usted no lo vuelve hasta que sea arte para que aprenda efectivamente a respetar la dignidad de los hombres pero de todas formas me parece un discurso muy arriesgado hay sentencias por ejemplo de los penales de España en lo que la defensa nos dice es que es que perdió la cabeza en un momento de ira la golpeó y le causó la muerte pero efectivamente la mujer es una provocadora por definición las mujeres provocan las agresiones en este sentido en particular se trata de una última sentencia que le he ido diciendo siempre un hombre está separado de su esposa y venga a la puerta a pipí y le manda a la puerta y le dice tiene un hijo pequeño y le dice bueno que quiero subir que quiero subir la mujer tiene tantos sueños y le dice mira sube te acuestas en un cuarto de mi y viene el jampado efectivamente así lo hace con ese compromiso el chico se va a dar la habitación del niño ella se mete en su cama con su hijo pequeño a mitad de noche viene el marido se mete en la cama con el niño y con ella empieza quiere mantener hacer practicar relaciones sexuales con esta señora ella no quiere discute el niño en la cama el señor sale de la habitación que lleva puesto un calzoncillo la prenda interior masculina se llama calzoncillo él se va sale de la habitación coge un un palo un bate de béisbol se lo engancha es que es muy curioso es loco se lo engancha aquí de tal manera que cuando él entra en la habitación la señora no sabe que lleva el palo cuando llega a la cama coge el palo y empieza a golpear brutalmente a la esposa alegan alegan que es que había perdido la cabeza han perdido la cabeza y por eso golpeó tanto a la esposa pero tuvo cabeza suficientemente sentada de otra manera que no la voy a ver entonces bueno es una técnica habitual por parte de la defensa alegar perdió la cabeza y sentada loco era incapaz de saber lo que hacía no es lo digo que es un discurso muy complicado yo creo que yo creo que es una intervención más y concluimos en que esto motiva a la discusión pero dejemos la discusión compañera gracias gracias por la discusión yo quisiera manifestar que en las mujeres yo creo que tenemos a dos personas una femenina y una feminista sin embargo estas deben estar equilibradas sino tener de vista que todas hemos sido niñas y todas en un momento van a poder ser madres o hemos sido madres entonces tenemos la oportunidad de educar y en ese momento se nos pierde de vista lo que pretendemos como mujeres porque no lo hacemos como madres posiblemente yo yo estoy en desacuerdo en que el ser masculino sea sinónimo de enemistad y de enemigo de la mujer yo creo que es la parte rural y hermosa que nos ha regalado por la vida y entonces yo siempre he pensado que al hombre se le pita se le duele y le sale sangre igual que la mujer entonces creo yo que lo que se trata es de educación a partir de la niñez y de nosotros como madres y como mujeres no confundir en el sentido de que cuando nos toca vamos a decir la madre cuando le toca un día no quiere el mejor día no quiere pero cuando le toca una hija para su hijo quiere una mujer abrigada sumisa que sepa lavar la ropa que la sepa planta entonces creo que como mujeres tenemos que entender bien ese discurso entre ser femenina ser mujer y ser feminista o sea tiene que haber un equilibrio yo perdónenme si igual no erróneo pero amo a los hombres para mi son indispensables como seres humanos igualmente para ser como ustedes me parece que eso ha sido el tenor de mi intervención cuando decía la ley de igualdad española confiere derechos tradicionalmente femeninos a la mujer la única manera de acabar contra esta clase ser evidente para que los hombres y mujeres de común acuerdo entiendan que esto es insuportable eso es evidente bueno bueno yo quiero un aplauso para María gracias muchas gracias a todos por su participación en esta conferencia muchas gracias a María a la doctora Claudia que nos apoyaron en esta ocasión y por fin esta conferencia que siento que más que nada nos va a dejar mucho para meditar para meditar y creo que tenemos una tarea muy grande no tan solo las mujeres sino también los hombres creo que nos ha dejado algo muy valioso el género aquí apenas es algo que empieza a innovar pero esperemos que muchos de ustedes que posan aquí algunos estudios de posgrado de licenciatura que llegasen a hacer a lo mejor una investigación al respecto y podramos hacer varios más a lo que se quede vamos a entregar un reconocimiento a la doctora María Cali que dice Centro de Estudios Superiores en Ciencias Públicas y Cineológicas otorga y presente el reconocimiento a la doctora María Cali Sánchez por su asistencia como expositora en la ponencia La violencia contra las mujeres desde la perspectiva del género y del derecho penal en partida del día 18 de abril del año 2020 La violencia contra las mujeres cerrar nuestra conferencia muchas gracias buenos noches y estamos aquí con la cara Gracias.